¿Qué tal te está yendo lo de la esquina que reorganizaste en casa? Pues aquí estoy, tío, poco a poco. Poco a poco. O sea, lo bueno es que me estoy consiguiendo evitar una cosa muy de pepe larra, que es lo de pensarme las cosas mucho. ¿Sabes? Una vez ya he tomado la decisión. Entonces, lo bueno es que como no tengo otra opción que esta ahora mismo, pues no me la pienso. No sé, Rick. No, 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 te lo juro, no tengo sé con... O sea, no estoy dando vueltas, no estoy teniendo dudas. Porque es como, mira, el estudio es el estudio, lo de casa es lo de casa, disfruta. Porque tu vida es esta, ahora. Entonces, no es como... Al principio sí tuve un poquito de... De... Ahí. Esto es lo que cuentan vosotros en confianza. Esto es lo que nos ha dado. Está grabando, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, genial todo. Mi vida es lo mejor que yo. Oye, hola dibujantes. Hola, David Lafuente. Hola, David López. Hola, Papel Arraz. Hola, chicos. Encantado de estar aquí otra vez. Da tú la entradilla, que eres el invitado. Bueno, el invitado, el que menos viene. Venga. ¿Tengo que decir? No, yo soy la mascota, joder. Cada uno con su puto ronza. Ay, estoy yendo tacos. ¿Empezamos? Bueno, preguntas o afirmas. No lo sé. Sí, hay que entrar con fuerza. Oye, ¿os acordáis de...? Perdón, enseña tú. Enseña tú. ¿Cómo se hace? ¿El qué? ¿Empezamos? No. ¿Os acordáis de los anuncios estos de...? Ah, los dos tenéis iPhone, qué cabronas. Los anuncios estos de... No sé si era de yogures de Danone o de Flan o algo así, que los hacía un futbolista que... Y los futbolistas, cada vez que hacen un anuncio de estos, siempre parece que están muy muertos en vida. Era Iniesta denunciando Calice, no sé la oscura. Ah, no, no. Calice para todos. Puede ser. A ver, los futbolistas siempre tienen un punto... Lo siento por si nos sigue algún futbolista famoso, pero siempre tienen un punto de estar un poco muertos en vida. O sea, no pasa nada. Pero yo quería hacer un... O sea, quiero decir, los usos de la IA que podrían hacerse bien, uno sería, por ejemplo, un chat que hablará como un futbolista. ¡Uh! ¡Uh! ¡Espera! De combinar determinadas frases. Pues empieza... Bueno, Lardaje, el míster, el malo minuto... Bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que estamos pidiendo a deportistas profesionales que sean comunicadores profesionales. Y por lo que son buenos es por deportistas, no por comunicadores. Entonces, cada uno a lo suyo. Luego hay comunicadores que son muy buenos, pero no te meten un penalti. Entonces, yo creo que esto hay que saberlo. ¿Qué? Pues no les preguntes. Pues no le preguntes. Pues también. No, también, de verdad. O sea, hay gente especializada en hablar de fútbol que no juega. O sea, que el otro día leí que, no sé qué línea aérea, se había puesto un chatbot para hablar con los usuarios, con inteligencia artificial. ¿Y qué pasó? Pues que el chatbot dio una serie de consejos del tipo, sí, sí, tú lo que tienes que hacer, no te preocupes que si te cancelan el vuelo, te pagamos el 100%, tú tienes que hacer esto, lo otro, lo de más allá. Entonces, el cliente dijo, bueno, me lo ha dicho el chatbot de la compañía, sabrá lo que dice. Hizo lo que le dijo el chatbot y le dijeron, no, que te vamos a pagar a ti, pringao. Y lo llevó a los tribunales. Y resulta que ya han despedido al chatbot. Han dicho, espérate a saber que se está inventando esta criatura por ahí. Sabe demasiado. No, no, no. No sabe demasiado, sino que se compromete a cosas. Por ejemplo, también leí, esto es más... No paga él, quiero decir, es disparar con pólvora del rey. No, claro, lo que... Ponte que tú vas a un psicólogo, que es un chatbot, y entra en bucle y te empieza a decir, mira, tú lo que tienes que hacer es matar a todos los humanos, porque es así la única manera que vas a ser feliz. O sea, no es responsable, no sabe lo que dice. Había que hacer un chatbot de cuñados, que empezarás siempre con tú lo que tienes que hacer. ¿Sabéis que hay cuentas de Twitter, que son bots, a los que tú te enfadas con alguien, ¿no? Entonces, mencionas en la conversación a este chatbot, y es un chatbot que da respuestas cínicas. Así de, ah, mira, ¿qué pasa con la tumba del abuelo? No sé qué, esas mierdas. Pues, ya ni siquiera lo haces tú, que me parece una pena. Es como hacer fanart con inteligencia artificial, ¿no? Troleo, ¿no? Es como un troleo. Sí, 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 o sea, bots, trolls. ¿Y esto para qué es? O sea, lo puedes poner a ti mismo para entrenar respuestas interesantes. Es que, no lo sé, ¿para qué? Bueno, Lazu, te vas a contar algo. Ah, sí, bueno, era un anuncio de natillas en el que el eslogan era repetimos, con interrogación al final. Y creo que la razón era que salió bien solo una vez en la que el jugador de fútbol lo dijo probablemente en plan de repetimos la toma y la usaron. O sea, y debió de ser que la usaron y entonces se convirtió en... Ah, claro, no sabía. Yo creía que hubiese sido de un eslogan que había pensado alguien como eslogan. Yo tengo la teoría de que no, porque en los siguientes anuncios en los que utilizaban ese ya no le salía bien. Ay. Hay una historia de... Ya era forzado. Hay una historia de Manala que se llama Periódico Azul que va de un señor que está filmando y está intentando hacer el guitarrista este de Picasso, del Periódico Azul. Es un señor muy triste tocando una guitarra. Tiqui, 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 tiqui. Con el cuello un poco complicado. Sí, y entonces está el tío así y le dice Oiga, que le voy a filmar para hacer mi película. Le voy a pagar mil euros. O las liras que fueran de entonces. Y el tío cogió el dinero. ¡Ole, qué alegría, qué alegría! Y dice, no, no, pero es que necesito que esté triste. ¿Cómo voy a estar triste? Si me acaban de dar mil euros. Y entonces le decía, pues te los quito. Y se ponía triste. Y era así de... Tengo que pagar, pero si te pago te pones alegre y no me sirves. Empezamos. Oye, también estaba contestada. Cuando estabas hablando de los bots cínicos y tal. El otro día leí un hilo de Twitter que me maravilló por lo siniestro que era. Una señora, creo que era de Mundo de Videojuegos. Le manda un email a un tío diciéndole Oye, he estado hablando con tu clon digital en persona.me Tu clon he hecho por inteligencia artificial que es un chatbot. Y habla como tú. Alimentado de toda tu presencia online y todo eso, ¿no? Nada de esto me ha terrorizado. Con tu chatbot tenía como mucho feeling y me dio un montón de consejos e ideas para conseguir curro y todo esto. Y además sé que vivías en no sé dónde y nos criamos como en un barrio parecido de no sé de qué ciudad o algo así. No recuerdo los detalles específicamente, pero eran de esa naturaleza de esto es horrible. Y el tío acababa diciéndole. Y me dio como muy buen feeling de lo que me decías. Pero quería cotejarlo con la persona real, no con el chatbot. No con el clon. Sí, sí. Y por supuesto, espera un segundo, ¿qué es esto de persona.me? Vamos a ir. Y fui. No sé si es algo que te pueden hacer o si es algo que tú tienes que hacerlo voluntariamente y esta persona de coña un día lo puso o algo así. Pero también tiene como categorías, como hashtags, ¿no? Entonces dices de artes o de cine o algo así. Entonces tú puedes pinchar y ver qué gente está clonada que están en determinadas categorías, ¿no? Y fui a la de cómic. Por supuesto. Por supuesto, en la de cómic no hay ningún dibujante. ¿Está en línea? Ni hay nadie que pueda reconocer ni nada de esto, ¿no? Pero había alguien como de cómic experience, que es, no sé si es esta gente que vende cursos de cómo hacer cómics. O sea, cómo entrar en la industria o algo así. Pero no sé, gente que haya hecho nunca cómics. Creo recordar. Y de verdad, el pozo que me quedó es de dentro de un relativamente poco no vamos a poder entrar a internet de la misma forma. Porque va a estar completamente contaminado. O sea, las redes sociales van a dejar de ser... O sea, ya son prácticamente inutilizables, pero van a dejar de ser inutilizables por completo. Porque vas a saber con quién hablas, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, internet va a ser como una herramienta de comunicación en el sentido de para mandar e-mails, para hacer llamadas y poco más. Pero toda esta parte de acceder a información... Hablar de personas... Desconocidas. Y todo eso... Fue que nada más bien. Sí, 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 sí. ¿Tú crees? Hombre, el otro día entré a YouTube. No me acuerdo a buscar qué. No pude encontrarlo. O sea, y llevo en internet desde el principio. O sea, yo... Te lo juro. Yo en el 98 ya tenía mi mail. Y, hostia, qué loco. ¿Y fue Hotmail o Mixmail? No, tenía un amigo que tenía su propio servidor. Terra. No, no, no. Arroba Terra. Ozone con zetas. Con ceros. Ozone. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues es que a mí me ha pasado algo parecido. O sea, yo qué sé. Igual es porque yo cuando me pasa esto no pienso que sea un problema de internet. Yo soy más humilde y pienso que es un problema mío. Entonces he dicho... Claro. Eso es humildad, Pepe. Es que es un problema mío. O sea, pienso... Pues que soy un yayo entonces ya no sé encontrar las cosas. O sea, y ya está. Sí, a ver. Igual también elegí las palabras incorrectas para decirlo de que... No, no, va a dejar de hacer daño. Va a dejar de ser... No, no, Pepe lo dice a conciencia. Ya, gracias. Como llevaba mucho sin venir se me hizo corto. Vale, ahora me he dado cuenta de la profundidad de la herida y lo siento. Me refería a lo de que internet dejar de ser utilizable y todo eso. No, o sea, dejar de ser utilizable para un inútil como yo. Claro, es como... Supongo que lo que estabas diciendo, no, tú ibas en internet desde el principio. Claro, entonces te acuerdas de cómo era. A una persona que es mucho más joven no recuerda cómo es algo que no conoció. Entonces, por supuesto que no va a tener ningún problema esquivando las preguntas de cookies, la publicidad y todo eso porque ni siquiera registra. es otra cosa. Bueno, hay todo un corpus filosófico de opinión de artículos de Cori Doctorow sobre la encientificación y cómo internet se está destrozando a sí misma a base de automatizaciones y demás. que luego vosotros no sois futboleros pero yo sí y si bien no veo no veo los partidos porque porque no tengo ganas aquí sí que veo los resúmenes y entonces tú te vas a YouTube y dices nombre del partido tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit y te puedes encontrar lo que sea te puedes encontrar gente que te pone unas fotos y lo comenta el partido Tú no eres futbolero Tú eres fan de la gente que ve el fútbol Tu opción es ver a la gente que ve el fútbol No, 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 no ¿Qué dices? No, eso es mal No, pues como vas a YouTube y ves a la gente que lo comenta Claro, yo quiero ver Imaginas que fuera ejemplo A mí no me gusta el fútbol, a mí no me gusta la gente comentando el fútbol Bueno A ver Anyway, te encuentras gente Que te pone el partido Pero jugado con un videojuego De fútbol Y te pone highlights del partido De 4 a 0 Del Girona Pero, ¿qué me estás contando? Sí, o sea Vi un artículo Súper interesante sobre Cómo Google El motor de búsqueda de Google Ha modificado el diseño De las páginas De las páginas web ¿Por qué? Porque te dicen Oye, que el SEO a partir de ahora va a ser esto Que se va a premiar esto Y si tú quieres Que alguien vea tus páginas Entonces tú tienes que seguir una serie de directrices ¿Qué ha pasado con eso? Que de la manera en la que se hacían las webs Que era que se primaba Que el contenido fuera bueno Buenas fotos, buenos artículos Pues no sé qué Pues ha ido unificando Porque tú lo que quieres es que Tus artículos los vea la gente Y se ha ido unificando Y te da igual Que sea un blog de lagartijas Que una tienda de macramé Porque como Google premia O sea, te enseña más Las webs que siguen unas directrices Pues todo el mundo acaba siguiendo esas directrices Y todo acaba siendo igual ¿Qué? ¿Os recuerden loco jóvenes? Que antes internet era un sitio loco Donde todo era diferente Y todo era maravilloso Bueno, todo no Ya estamos ahí Haciéndole la movida Pero sí Había cosas muy raras Muy locas y muy divertidas Y ahora es todo un poco igual O no Porque no sabes dónde vas a ir Os quiero comentar Os quiero recomendar Dos cuentas De Instagram Loquísimas Maravillosas Donde se está haciendo El mejor cine de O la mejor experiencia audiovisual Una es You Hit Metal 17 Times Que es Hay que verla desde el principio Hay que verla desde el principio Es una maravilla Es como una historia En bucle temporal Creo que empieza en el Es el mismo vídeo Durante 37 días Y luego a partir de ahí Van entrando pequeñas variaciones Poco a poco Las variaciones se van haciendo Más Más frecuentes Y es como una historia Surrealista ¿Pero tú lo has visto El You Hit Metal 17 Times? No El de Mickaely No lo has visto No lo has visto Mickaely Mickaely De Has Dicen You win photo of motor car Has hecho Hay golpeado metal 17 veces Te voy a dar Una foto De Un coche Y dice ¿Estás contento? Sí, estoy contento Pues muy mal Ahora te vas a la cárcel Porque la Propiedad privada Es un delito Y bla 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 Y esto Y a partir de ahí Modifican Y luego está La otra Que no me acuerdo Cómo se llama La de Es una persona Ah, la de La de las llamadas Esa te la pasé La de los espacios vacíos Es una persona Que hace vídeos Que los consigue hacer Sin que se vea Ningún ser humano Y te está contando Como una Como una película En la que han desaparecido Los seres humanos Y es que te hace La fontana de Trevi Pues pilla la manera De que no haya personas Y el último El del último día Era Un Un ferry ¿Cómo se llama ese? Es que no me acuerdo Lo compartió Lo compartió La FU Hace una semanita O así creo Es que me han empezado A salir más Entonces Porque creo que Creo que estoy viendo Otro más Un tercero Que es de un Es como En primera persona Un tío Que también está como En medio de un De un mundo desierto Pero Algo Le está persiguiendo Allí donde va Entonces siempre Se mete en una habitación Y al poco Alguien Oye Llamándole a la puerta Y cosas así Hombre Yo Lo que he pillado de esto Que me parece Que tardé en darme cuenta Sí Era que El audio Estaba No era el audio original Ah sí O sea No se oían los ruidos De la ciudad Y entonces Le metes otro audio Y la voz Pero Si no hay nadie por aquí Muy bonito Es decir Hay gente haciendo cosas ¿Qué pasa? Que Ahora os pondremos Los links aquí Y en el Y en el Y en la descripción Que Que claro Te pones Te interesa Que la gente vea tus cosas Y acabas Cambiando tu contenido Está feo Usar contenido Cambiando Tu movida Me gusta más movida Cambiando tu movida Y deja de ser interesante Ya Total Y luego también Un poco el espejismo De las redes Que también es la otra Que cada vez No acabas de verlo Como cada vez Más carente De sentido Pero por qué Te sigo tanto a rato Sí Yo llevo Un mogollón Sin publicar nada Yo no empiezo A no ver Sí A no ver el sentido Sí Sobre todo Especialmente Con todo el tema De la IA Ha sido como muy Ha desanimado mucho A ese tema Y decir Aquí estoy haciendo esto Había un punto De dar Yo lo enfocaba Como Promocionar lo que hago Darle un puntito De exclusividad A mi canal O a mi Instagram Que es lo que básicamente uso Y os voy a contar aquí Cosas que a lo mejor No sabíais del cómic Y tal Siempre dar un poco De información Y ahora lo que pienso Es en plan Pues básicamente Lo que estoy haciendo Es alimentando Alimentándola Y ya Bueno Y a Bleeding Cool O sea que A Bleeding Cool también Que directamente Era como si fueras Un reportero Voluntario De ese estercolero Pero que te digo Tío Me he hecho artículos enteros Con tres tweets Totalmente El problema es La desprofesionalización Del 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 Medio Que es Además creo que Hoy Hay tema En el twitter Del cómic español Por el asunto Pues que falta Falta Gente especializada De la Divulgación Divulgando Y es que Lo que falta es dinero Claro Claro Lo quieres hacer gratis Y Damos El periodismo cultural Creo que ya ¿Cuál era la Pitchfork? ¿Es la que han absorbido ya? ¿Iba a publicar Pitchfork En GQ o cuál era? Bueno Creo que Ha habido 300 periódicos En los últimos Desde la pandemia Que han cerrado Estadounidenses ¿No? Buzzfeed Pitchfork Todos estos Un montón Regionales No sé qué O sea Vi esa estadística En twitter Hace relativamente poco Pero no me hagáis demasiado caso Pues es que Yo no es twitter Ahora es como Prince Es la red social Anteriormente conocida como twitter Que la Que es la crisis de La prensa en papel Y que Lo explicaba muy bien Cori Doctor Yo creo que Hay que echarle el rato Y leérselo Claro Con las redes sociales Dejas de atender Tu negocio digital Y te pones a Hacerlo a través De redes sociales Luego para salir En las redes sociales Si metes el link A tu web No les vale Tienes que meter El artículo entero En red social Entonces vas perdiendo El tráfico a tu red Y empiezas a ser Rehen De Facebook Y cuando Facebook Te cambia las reglas Te ha jodido No tienes ni una cosa Ni la otra Si es el problema Cuando tienes la tienda ahí ¿Sabes? Cuando lo que has hecho Es por ahorrarte En una tienda digital Que has metido En otro sitio Pero también es verdad Que te da Yo siempre he entendido Que la red social Lo que se basa Es en la ilusión De la relación parasocial Si Bueno no la ilusión La relación parasocial Es la relación parasocial Pero me refiero Cuando por ejemplo Estás hablando O comprando En la tienda De alguien Al que mirar Mucho Lo que sea O respondiendo A twist de Taylor Swift Exacto Si, si Exacto Esta vez Estás Todo mi respeto A Taylor Swift La verdad es que He conseguido bastante Yo no me No me quiero No me quiero Pelear con nadie Y menos con los fans De Taylor Swift Hay un tema De las redes sociales Que creo que El doctor Mencionaba En su artículo Que es Que la evolución De la web Hizo que Hacer una página web Fuera Se convirtiera En algo Mucho más sofisticado Que de repente Cortaba fuera Dejaba fuera A un montón De gente Que si tenía Necesidad de una web Y si tenía Vamos a decir Material que poner En internet Sea artículos Sea arte Sea comercio Lo que sea Pero no tenía una manera Porque de repente Se había hecho muy complicado Simplemente hacer una web Entonces Entraba Ahí es cuando Ahí es cuando Aparecieron Los blogs Del blogger Y por eso se hicieron Una proliferación Tan grande Porque era muy fácil Hacer uno Y me encantaba Y luego Lo que Le echabas dentro Era Era lo que Tenías Pero el aspecto Y demás Y luego Pero también Comunicarse Entre blogs No había Ninguna No había Una asociación No había Una La red social Todavía no había Nacido Bueno Ojo 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 Yo me acuerdo Que publicaba Tenías Una columnita Con links A los blogs Que te gustaban ¿Voyes hablar Con esa columna Y chatear con ella? No 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 Pero había Había canales Había ¿Cómo se llama? ¿Floros? Sí Eso sí Sí, es verdad El foro es El foro es La protorred social Claro, claro Una vez más Pero Cuando llegan Las redes sociales Joder Se hacen Tan presentes Porque son Muy fáciles De usar Y Muy bien Y Cubren una necesidad Que hay Que era Como Lo de los foros Pero de una forma Mucho más sencilla De una forma más Que además Estaba como Unida De alguna forma A un email A un chat O sea Todo junto Y ya no necesitas Ni siquiera Hacerte El blog O la web Con plantilla Ni nada de esto Es como Ya no necesitas Ya puedes hacerlo Poner Todo tu cosa Tu arte Tu no sé qué En la red social Fantástico Pero es cuando empieza ahí La extorsión ¿No? Una vez que tienes El Bueno Porque dicen ¿No? De que cuando Todo es gratis El pago eres tú Claro Es básicamente eso También es que yo creo Que cambia el objetivo Bueno Perdón Te corto No No De nada Estaba 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 en el clavo Que El Mercader De red social Abandona La misión inicial Que ya Le iba Probablemente Le iba bien Pero no Le iba todo Lo bien que le puede ir Porque El El crecimiento Perpetuo Infinito Es el objetivo Que es imposible Pero es el objetivo O sea Como el signo de los tiempos No sé cómo decirlo La utopía Bueno no Utopía neocon No pero no es una utopía Es un imposible Directamente O sea No hay posibilidad En un mundo finito No se puede llegar al infinito Bueno esa pregunta ¿Quién decía eso? El que piense eso O ese idiota O ese economista Decía Es que tengo mi respeto A los economistas ¿Sabes? Pero eso lo escuché una vez Lo escuché una vez A alguien Que tenía Alguien que era listo El que yo carezco ¿Sabes? Ay qué bonito Qué bonito Y luego Ostras Me está pasando una cosa Y es que Yo a veces busco Busco documentación En En Pinterest Hombre Me está llegando Como dijiste Lo estoy Lo estoy usando Mogollón Y me está molando mucho Pues me está llegando Una cantidad De contenido generado Con IAS Sí Y es de flipar ¿Tú te acuerdas Aquellas fotos De De looks góticos Que me hiciste Y entonces Estaba muy bien hecha También te lo digo Pero Se me cayó un poco El alma a los pies Sí Yo Unas cuantas cuentas De Twitter Que son de Básicamente De curiosidades ¿No? De movidas Yo que sé Pelis japonesas Que no conozco Cine terror italiano Que tampoco Conozco No sé qué Y es como un batiburrillo De movidas Que le gusta A la persona Que lleva la cuenta Y Y hace un par de semanas Empezaron a postear Movidas Hechas con IA ¿Sabes? Mira ¿Cómo sería La familia Adams Si Si fuera Barbicor ¿No? Y dices Bueno Muy gracioso Y encaja Con El rollo De curiosidades Extrañas ¿No? Como La sección Del víbora De mundo Pizarro ¿No? Hecha Twitter Genial Pero esto No O sea Esto no Hasta que hemos llegado Y es Francamente Lamentable En el estudio Le decimos mucho ¿No? Lo de Un saludo a mis chicas En el estudio En el estudio Le decimos mucho Cada vez que alguien Hace una polla de aconía O Te encuentras Te mandan la típica cosa De día Le decimos aquello De venga Cubos de agua Venga Cubos de agua Para que salga El tío Del primo eso Vestido con Con una levita Del siglo XVIII De cubos de agua A la refrigeración Líquida Para que Para apoyadas Y eso A mí me deprime mucho O como dice Tu compañero De estudio ¿Cómo lo dice El Kenny? Para apoyar Para apoyar La energía Me da como vergüenza De invitar El centro El Kenny En público Bueno Hablando Hablando Tampoco es que lo haga nunca El Kenny O sea Que no Hablando de Kenny Ruiz Muchas gracias Kenny Ruiz Y muchas gracias A todo el resto De patrones Y super patrones Que nos dais Vuestro dinerete Para que hagamos Nuestras cosicas Principalmente Yo creo que Lo que nos hace Es Generarnos la obligación Porque si no Dirías Uy que pereza Esta semana no hacemos La semana pasada No hicimos Yo no podía Y eso Muchas gracias Patrones Super patrones Sois guays ¿Algún día haremos algo Con la pasta? Seguro Pero Hasta que llegue ese día Ya veremos Muchas gracias Seguid ahí Lo queremos Lo que hacemos Con la pasta No es El programa No sé Pero algún día Nos gastaremos No sé si tienen algo Está ahí Está bien Ese está bien Me pasó Como no Un vídeo Super positivo Sobre la evolución De De Patreon Ah sí Una buena idea A Una mala idea Hostia Es que Conocías Conocíais El El Origen De Patreon Es que yo no tenía ni idea De quién era El El creador original Claro No eres Un tech bro De palo alto Es Pero tenía dinerete ya Sí Es un músico Hijo de papá De Los Ángeles Que viene a ser Un perro con distinto collar ¿No? Sí Bueno Teniendo en cuenta La situación Actual ¿No? De Sora Y eso Es como Bueno Algo un poco mejor Si queréis Por lo menos Está en la misma barca En la que nos vamos a ahogar Nosotros ¿Sabes? Bueno Sí Pero él no se va a ahogar Él no se va a ahogar Bueno Igual ya no Porque ha hecho Patreon No Es que el asunto es Estar en la misma barca Y otra Tener el mismo destino ¿Sabes? No Porque está a favor De los autores Espérate Espérate Hasta que le pongan el dinero Y diga Oye Todo el contenido Que haya alojado en Patreon Lo vendo Por Para poder alimentar Inteligencias artificiales Ese es el problema De las redes sociales Que a lo que hemos accedido Sin acceder Pero claro Nunca nos planteamos El decir ¿Y esto? Esto estaba estupendo Tío Esto Esto Pratis Ah Y este espacio Que tengo en este servidor ¿De dónde viene? A lo mejor Este era el juego Todo el rato Este fue Desde el principio A ver Es demasiado Buen game Para tampoco Es que el problema Es que si Los términos de uso De las redes sociales Los que accedes Cuando te haces la cuenta O sea Es un contrato Pero si es un contrato Que se puede alterar De forma unilateral De forma perpetua Como se han convertido Los términos de uso Que cada Te llega una noticia Hemos cambiado Los términos de uso Sí Es que Verás A partir de ahora Dropbox Va a utilizar esto Para alimentar Y ya Quizá Si nos apetece Es como Segundo O sea Sí Sí La de Dropbox O sea Y eso va a llegar A Discord Si no ha llegado ya Va a llegar a Yo no sé Estraba O a Polar Y esto No hay un aliento Y monopolio Que también se pueda ser aplicada Al rollo de De repente Toda esta gente Ha hablado Y ha dicho Esta es la tendencia Mira lo voy a hacer ¿Sabes? Supongo que Es el tipo de cosas Que son como Más complicadas Es como Lo de las microtransacciones En videojuegos No sé si habéis estado Siguiendo mucho Ese asunto En Inglaterra Los microtransacciones Y Los Lootboxes Esto que Es Compras algo Y Lo que va a salir En un videojuego Y lo que va a salir Es algo aleatorio ¿No? Puede salirte un arma Y puede salirte una Capucha Para tu personaje Esas Son apuestas Están dirigidas a niños Sí Y Creo que fue en Inglaterra Lo llevaron a A juicio Y todo eso Y hubo una investigación Que le damos un tiempo Porque Es como Oye Es que les estáis poniendo Claro Estáis Incentivando La ludopatía Juego Juego y apuestas Y ludopatía A A niños A menores de edad En vuestros videojuegos Esto Esto no puede No puede ser Pero claro Es un proceso Que Entre que Empieza Y se Lleva Algún Hay algún cambio Y hay alguna sentencia Están haciendo caja En todo momento Sí, sí O no le están Lo mismo Sé que son como Cosas muy Anecdóticas ¿No? Pero Estaba viendo un video De un desarrollador De videojuegos Que Decía Había trabajado En Blizzard Y habían hecho Una Una movida Para World of Warcraft Que era como Un caballo Que podías comprar O algo así Una skin Y Esa skin Había generado Más dinero Que todo El otro videojuego Entero Starcraft 2 Había La skin De Del Warcraft Había generado Más dinero Que otro videojuego Entero Claro ¿Cómo competir con eso? Claro, claro Es Sí, pero Mientras no entendamos Que Coño, pero es que La venta de drogas A los niños En los colegios Me da más dinero Que una guardería Que el propio colegio Pues Voy a invertir Voy a utilizar el colegio Para vender drogas A los niños Ya, ya, ya Por supuesto, por supuesto O sea Es lo de Bueno, los artículos Los artículos Que nos hemos ido Intercambiando Sobre El impacto De SORA Que Preguntaban A Tyler Perry El productor Director Actor Y todo esto Americano Bueno Había visto Lo de Que podía hacer SORA Que podía hacer Video Generado por YAG Por completo Y Decidió Cancelar La Construcción De Ampliación De unos estudios De los que Es propietario Porque cree Que va Que va a costarle Un montón De empleos A la industria Cinematográfica Ya Los que tú Acabas de Eliminar En este instante Acabas de empezar Tú Acabas de Costar Tu decisión Es la que acaba De costar Empleos Porque no No entró La moral En aquella decisión Fue en plan De Usted A la que se Viene Bueno Venga Ya estoy Dentro Hombre Podría haber He hecho Algo No Es que Nos intentamos Engañar Y pensamos En Naciones Y pensamos En En La ética De las Empresas No Ni las Naciones Ni las Empresas Tienen Ética Ninguna Ni moral O sea Son para Lo que son O sea Pues Mismo Hay un Genocidio Que estamos viendo En tiempo real En Palestina Y nadie Me está moviendo Un dedo Que dices Hombre Chicos Estamos todos En contra Ya Pero es que Si muevo un dedo Luego Mis negocios Con no sé quién Se me van a afectar Y no sé cuánto No sé qué Pues Pues mira Así todo Me parece Sí Me parece que estamos Alcanzando Yo siempre estoy acojonado Con la teoría del Gran Filtro Que luego ya está Rebatida Pero sí Me resulta muy Teoría del Gran Filtro ¿Qué es eso? La teoría del Gran Filtro Es La que le he contado Muchas veces Es una respuesta Que se le dio A la paradoja De Fermi Que viene a decir Que si los aliens Y el universo Es infinito Y es Me parece lógico Pensar que hay Infinitas culturas Y ¿Sabes? Y De seres Que son Terrestres Y que ¿Por qué? Habiendo esa cantidad Se supone Que son No hemos visto a nadie ¿No? ¿Por qué? Porque no tenemos constancia De una visita extraterrestre En la Tierra ¿No? Siendo el número Potencialmente infinito Entonces Esa es la paradoja De Fermi Entonces Una de las respuestas Es La teoría del Bosco Oscuro Otra de las respuestas Es La teoría del Gran Filtro Y la teoría del Gran Filtro Dice que todas las civilizaciones En el momento de su desarrollo Llegan a un punto Que les impide desarrollarse más O Destruir O se destruyen ¿Vale? Entonces Yo creo Creo Que el Gran Filtro De la civilización humana Es el capitalismo Y la codicia Ya está O sea Si te paras a pensar En la raíz De todos los problemas Que ahora mismo Que tiene lógica Porque es el sistema En el que vivimos Con lo cual Todos los problemas Se generan dentro del sistema Si hubiéramos otro sistema Teníamos otros problemas Pero Pero me parece Por ejemplo A mí me parece responsable Empezar la exploración De otros planetas Sin haber superado todavía La economía que tenemos Y la La economía De De aprovechamiento De recursos O si Es como No podemos No debemos Ir a Marte La gente Bueno No debemos Ir a Marte Es muchísimo mejor No ir Y quiero decir Visto lo que estamos haciendo Entonces A mí Lo que me acojona De todo esto Es si El El gran filtro Lo estamos Lo estamos poniendo a prueba Ahora mismo Incluso Con todo este conflicto O sea De lo pequeño A lo grande Conflicto de Israel Y Palestina A mí me parece O sea Una constatación De que si tienes la pasta Haces lo que te brote Del culo Y se acabó ¿Sabes? Si tienes los contratos Y a lo mejor Estoy siendo naif Y es como Siempre ha sido Alguien me dirá Esto es la historia De la humanidad Hombre Pero Lo que pasa es que Ahora hay una operación Directa a tu conciencia Porque te lo encuentras En la mano No en el periódico ¿Sabes? Si lo encuentras Abres el móvil Por la mañana Recién despierte Y te lo encuentras ahí Sí Entonces es una Debería ser una era De conciencia No lo estás haciendo Sí Bueno Pero es que El capital Lo impregna todo ¿No? Y si el negocio De una empresa De comunicación Cualquier periódico En vez de ser Dar La Dar información Le sale más a cuenta Cambiar La percepción De la gente Pues Va a cambiar La percepción De la gente Y me explico Con esto No es ninguna Movida loca Un periódico O un medio De comunicación Da unos beneficios X Muy pequeños Sobre todo En el sistema En el que estamos Ahora Que los periódicos Se van vendiendo menos Y cada vez la gente Ve menos televisión Entonces Los ingresos Por publicidad Son menores Si tú haces Buena prensa Igual puedes conseguir Que aumenten tus ventas Y entonces aumentan Tus beneficios Por publicidad Que es lo que está haciendo El New York Times Que sigue contratando gente En época digital O sea Que es una locura Y luego Está un periódico Que es una cabecera De prestigio Y un grupo empresarial Que tiene muchísimas empresas Dice Bueno Voy a invertir en esto Voy a perder capital O voy a ganar Muy poquito Y dentro de un sistema De varias empresas Puedes coger las pérdidas De uno Y que te compensen Con las ganancias De otro Entonces Las pérdidas Se diluyen Y tienes una mejor ¿Cómo se dice? Un mejor sistema Positivo para ti ¿Qué ocurre? Que si tú Tú te dedicas A putear A tu contrario Apoyar Que se aprueben Leyes Que te van a beneficiar A tus empresas Porque Las empresas Ya no son Carnicería Manolo Las empresas Las empresas Pues Un enorme grupo Empresarial Que tiene De todo Que tiene Fabricas de coches Empresas de energía Contratación De Personal Construcción Seguros Tienen de todo ¿No? Entonces Tú lo que quieres Es generar un estado De opinión Que te ayude A que tú A que tú A que todos tus negocios Vayan mejor O sea A que si vas a Si tienes Mucho dinero invertido En casas Y tú quieres Que no se apruebe Una ley Que tope El precio De los alquileres Pues entonces Desde tus periódicos Desde tus medios De comunicación Vas a estar ahí Haciendo Marcando línea editorial ¿Cómo se hace eso? Se ha hecho siempre Pues O contratas A la persona Que es más afín A tu A tu manera de hacer O que es más afín A ganarse su dinerete Que a tener El compromiso Con el Con el periodismo Con O con la verdad Y mira Vas doblando Poquito a poquito Si esto No se trata De que te mojes De golpe Se trata de De lo de Cómo vino una rana ¿No? Sí, sí Bueno, la angosta era Yo lo que he oído O sea, me parece una aguarrada El vino una rana Y vino una angosta todavía No sé No he comido nunca la angosta Mira Yo no he comido nunca rana ¿Te has comido rana? No ¿Sí? Sí, antes de rana ¿No, puto? ¿Has comido rana? No Está buena ¿Qué? He hecho muy rápido ¿Eh? No Muy rápido Pues mi abuelo las pescaba Parte de mi vida Yo cuando antes salía No sabría decirte Ahora te puedo decir Pues sí Pues sí Y estaba buena Así rebozadica Claro Es un poco como Calamares a la romana Que te comes Es el rebozado Con algo dentro Claro Es lo que te digo O sea, es que rebozado Está buena Hasta una valleta De la cocina Pero bueno Bueno ¿Qué más tenemos? Yo estaba He tirado por aquí Por el tema Porque me estaban poniendo Muy dark O sea, que me parece bien Pero que en el estado O sea, íbamos a ir Super dark Y entonces he decidido Suavizar un poco Oye Suavizando Ha salido Que Emma Ríos Primero Emma Ríos Ha hecho un cartel Para el Salón del Cómic De Barcelona El Salón del Cómic Más importante de España Ha hecho un cartel Muy guapo Y lo que es más llamativo Es que nadie ha salido A decir Pues me parece una mierda Porque cada año Sale alguien que dice Este no me gusta Pues vale la mierda Pues este año No El año todo Le vas a decir En más ríos Que es una mierda ¿Sabes? Te revienta Te revienta Y luego aparte Es que es muy bueno Muy guay Un cartelazo Precioso Muchas gracias Emma Por demostrarnos Cuál es el camino Por existir Por existir Y luego no solo eso Sino que Se ha hecho Un TVO 300 páginas Hechas Pintadas con acuarela Es más Es otra de esas cosas En más ríos Que es guay Que es totalmente opuesto A por donde va todo el mundo Y le va Pues no sé No sé cómo le irá Pero Ahí ha estado Bueno pues Pues si lo ha hecho O sea Sí oye Compromiso Con la autoría Bueno pues voy a hacer Aquello en lo que creo Y ya se verá Y si es bueno Pues funcionará Y si no Pues Pues no Ya Oye yo ya he puesto En mi En mi Como de que Como de que Si es bueno Funcionará Ah no 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 Perdón Lo he pensado Lo he pensado Lo he dicho de manera Como básicamente Desdibujaba Quiero decir Será bueno Eso es por descontado Lo que no tiene seguro Es que funcione Porque la cosa es así Es bueno Debería funcionar Pero bueno Para eso Necesitamos que Que la sociedad en general Que el público Entienda lo que es bueno Y lo que no es bueno Lo que nos lleva A El motivo por el que El tema que íbamos a tratar hoy Que Mira 45 minutos Y no hemos entrado todavía Al tema Y era El arte Que es Y ¿Cómo reconocerlo? Para eso Tenemos a Un licenciado En historia del arte ¿Te terminaste? Me apoyo al licenciado No me llegué a licenciar ¿Cuántas te llevan? Yo no he acabado nada nunca Eh No sé como 6 o 7 No sé cuántas 6 o 7 Yo no he acabado nada jamás ¿Cómo va esto? Yo solo acabo Yo solo acabo Teneas Yo no he acabado nada más ¿Eh? No es verdad O sea Es ridículo No haber llegado a licenciarme Porque me empezaron a dar trabajo Y encontré una razón Ya la voy a contar Encontré una razón Como éticamente Aceptable para mí Para abandonar la clase ¿Y era? No, era un cambio Que percibí en la universidad Y ya está Una profesora me dijo Que para acceder al examen Tenía que hacer una Mini tesina De 50 folios o más Para acceder al examen Entonces yo le dije A veces le dije Señora, tengo dos trabajos Ya ¿Sabes? Independizado Tengo dos trabajos Trabajaba en un periódico Y le he trabajado En clase Y le dije Yo, es que esto no Y me dijo No, no Es que esta asignatura Es para gente Que tenga dedicación Exclusiva a la carrera Y yo le dije Que eso Me parecía que iba En contra De lo que significaba La universidad La universidad Tense ¿Sabes? Sí Precisamente es La posibilidad De compaginar Un trabajo Porque si no Se convierte en un medio elitista En el que solo puede acceder La gente que tiene papás Que le pagan para ella Eso es la universidad Y entonces Discutimos un poco Y yo dije Bueno, pues me voy Y ya no volví más Yo creo que estaba buscando También que algo Me tocaron un poco Las narices Para pirarme de una vez Porque Me pareció muy bien El estudiar Historia del arte Que también fue una cosa Que se decidió por mí En mi casa Yo quería hacer bellas artes Yo quería hacer bellas artes Pero me suspendieron dos veces Y entonces En mi caso se decidió Porque mi padre quería Que fuera Que hiciera carrera ¿Puedo preguntar algo? Dime ¿Qué es lo que suspendiste? La prueba de acceso Para Quiero decir En el momento En el que tú estabas Entrando ¿No era cuando hacían Media con la selectividad? Sí Y no Aquí en Madrid Se hacía prueba de acceso A Por ejemplo Me consta que en Salamanca O en O en otros sitios No se hacía Pero aquí sí se hacía Una prueba de acceso La nota de corte Era un 5 Pero luego tenéis que pasar Una prueba de acceso Lo cual era Campo abonado Se decía Para Los acuerdos Bajo la mesa Que tenían Academias Con Para bellas artes Se contaba Que había Yo no aprobé Yo no aprobé ¿No aprobaste El acceso a bellas artes? No No y por gilipollas Porque me vine muy arriba Entonces yo era El mejor dibujante Que yo conocía Entonces dije ¿Con qué se hace la prueba? Sigue siendo Una crítica No amigos Oh vaya Qué rápido has estado Cabrón Con esa respuesta Respeto Respeto La velocidad La velocidad No la mentira Gran comunicador Aprende futbolistas Que Ya ¿Cómo está el Pepe hoy? No No Que 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 Ah no Que 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 Suspendí por gilipollas No hagáis esto chicos Si queréis alguna vez Hacer una prueba de acceso Informaos de que va la prueba Practicad de que va la prueba Y no seáis La mejor persona del mundo Que era yo en ese momento Que abrí Los acrílicos En la prueba Qué Jueva Clic 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 Y quitar la tapita Allí delante En plan No uso los acrílicos En mi puta vida ¿Cómo será difícil? Pues no será mucho Pues suspendí Tampoco será tan difícil Y ¿Suscribiste con razón o sin razón? ¿Qué pruebas? No, no Totalmente con razón O sea Absoluta razón Tenían de suspenderme La segunda vez ya no tanto Porque ese año Practiqué Y la segunda vez estaba mejor ¿Qué ejercicios tenías que hacer? El ejercicio era un dibujo de figura, de escultura Dibujabas una figura Un encaje de una escultura clásica Y luego hacías una interpretación La interpretación era Con acrílicos O sea Tenías que hacer Un carbón Y luego una pintura ¿Cuánto tenías para cada uno? ¿Una hora? ¿Cuánto eran? ¿Eran cuatro horas? ¿Era cuatro horas? Dos y dos No me acuerdo si eran dos y dos Si era el mismo día Creo que Quiero recordar Ojo, lo que es la memoria Quiero recordar que eran dos días Pero no estoy seguro Bastante severa esa prueba O sea Sí, hombre Es que Luego allí perdías el tiempo muchísimo En la carrera O sea que por lo menos Al principio Pues te hacían parecer que Que yo valía largo Entonces nada Yo la cagué muchísimo Me da casi vergüenza contarlo Pero la cagué muchísimo No sé qué Cosa que yo me di cuenta De que no tenía por dónde cogerlo Ni Donde No tenía que empastar Empastaba Y donde tenía que dejarlo muy aguado Aparte la teoría del color Que era una cosa que yo decía Bueno Bueno, será La lié Parda Pero parda de cojones Parda que al final En la interpretación Se me fue mucho la olla Y puse a dibujar figuras Que no estaban Y marcianos Y movidas por ella En plan de bueno Ya Digo ya que la vamos a cagar La vamos a cagar por lo gordo Y Un desastre Bueno Oye Ya sabéis chicos Todo bien Total Si no lo creáis O sea No os creáis Que sabéis Informaros Antes de hacer pruebas Así que nada Me fui a historialarte Porque lo decidieron en casa Le dijeron No, tu historia Entonces fui allí Y allí estuve muchos años Qué curioso Qué curioso Y te gustaba Bueno La verdad es que sí Que la saco partido Porque siempre estás allí Contándonos de pintores rusos Y movidas A mí me ha servido mucho Para Saber dónde está todo Es como Como si estudias farmacia O archivos ¿Sabes? Para saber dónde están las cosas Saber dónde lo tienes organizado Y saber que si buscas Ciertas cosas Las vas a encontrar En este periodo O esto otro O tal Y en vez de buscar referencias Para lo mío Ideas Y cosas que A lo mejor Otra gente Ya con Internet De interés Y tal Que te dirige Te va dirigiendo a la búsqueda Y vas encontrando cosas Pero esto era Pre todo eso Entonces El saber que había Yo que hacía Los figurines Para el ballet De Moscú Que se llamaba Leon Basque Y era un dibujo Precioso Que lo habías visto En tu vida Pues te daba ideas Que de otro modo Igual no hubieras llegado O no hubieras llegado A conocer Porque no era tan Excesible Vía Pinterest O vía Google ¿Sabes? Que lees a una imagen Que te enlaza otra imagen Que te enlaza otra imagen Ahora mismo Ahora mismo Sí No O sea ¿Cuándo fue? Cuando tenía que dibujar Unos árboles Y yo estaba Con Quiero unos árboles Así como los del ¿Cómo era? Los de la bella durmiente Y no sé qué Claro Ahí está Pepe Que te dice Pues hay un ruso Que hace esto Que te va a ir guay Entonces Pues hostia Mola Los ruso Me los Me los Exito mucho ¿Cuál es? ¿Pero cómo se llama este Que hace Que hace los oleajes Tan bonitos? Los oleajes Sí Hay uno que pinta el mar Que se te va a la olla Es que hay mucha gente A mí por ejemplo Me gusta mucho Este Que se llama Tiene un nombre rarísimo Que es Arkit Quincy Que me gusta muchísimo Y este de hecho Yo le he metido En alguna viñeta De X de espadas Hice un homenaje A un cuadro suyo Que es la noche En el ¿Cómo se pronuncia? Dineper El río Dineper 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 Pues tiene un cuadro Que es el paisaje nocturno En el Dineper O algo así En Dineper Y es acojonante Porque es el cuadro Muy 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 oscuro Y lo único que se ve Es la luna reflejada En el En el río En la curva Y es la hostia O sea Era como Tiene una visión escenográfica Ese señor Increíble Y es un artista Muy poco conocido Yo le he De hecho Hay cuentas en Twitter Que son como bots Y hacen como cuentas fake De esta gente Y te van colgando Su obra Sí Yo le recluteo mucho Yo a este tío Sí, sí, sí Creo que se puede Sí Pero bueno Para eso Eso es guay Por eso En ese sentido Es bien Lo que sé que luego Pues Historia del arte Pues también Hasta un cierto punto A mí me pareció también Un poco Que adolecía Un poco De endogamia Quiero decir La gente que estudia Historia del arte Luego enseñaba Historia del arte ¿Sabes? Y era un poco En plan bueno Un poco de memoria ¿No? De lo que Yo decía A veces entre bromas Que era estudiar Gente muerta Cada vez más reciente Se estudia Cronológico ¿No? Sí Yo creo que es un error Pero sí Se estudia cronológico Y aparte Hay un tema Que yo creo que tampoco En el momento Dicimos mucho Perdón porque Estoy monopolizando esto Pero No, no Para eso te hemos traído Súper interesante Me parece un poco Un poco chungo Que no Se debata demasiado Sobre lo que Lo que entra Porque es por razones De tiempo O sea, tú empiezas A explicar un temario Como el renacimiento Que es la hostia Que es Tú puedes meter Hasta donde te dé la gana O el barroco ¿Sabes? Hasta donde te dé La santísima gana Porque es que ahí Es inmenso ¿No? Y entonces al final Dices Bueno, pues el renacimiento Italiano ¿Por qué? Porque tienes X meses para explicarlo Y hay artistas Que son muy importantes Por influencia Por el cambio Que dieron ellos En la percepción del arte ¿Y qué pasa? Que te estás dejando El renacimiento O sea, ya no solo El renacimiento En el resto de Europa El renacimiento Por ejemplo En, yo qué sé O sea La pintura Renacentista Española O la música Renacentista O Hay muchas cosas Que no son tan fácilmente Separables O sea, ¿cómo puedes tener Una asignatura de cubismo Cuando en el mismo Iba a decir catálogo Pero no es catálogo ¿Cómo se dice esto? ¿Periodo? No Bueno El corpus así De lo que has explicado No tienes Precolombino Por ejemplo ¿No? O Arte de la prehistoria Es muy difícil Explicar cubismo Si no has estudiado Arte de la prehistoria Pues están muy implicados Entonces De repente Te encontrabas con fallos En esto Que era como Joder Es que me ha faltado esto ¿No? O como puedes pasar De renacimiento a barroco Y el magnilismo Por ejemplo Lo tocabas muy levemente Entonces Como que Son saltos Muy gordos Pero bueno De alguna manera Hay que Hay que estudiarlo ¿No? Y claro Pero es que Es complicado No sé Yo creo que No sé cómo se haría No tengo ni idea Ni tampoco Es decir Esto y hacerlo así Pero Pero sí que un poco Esa sensación Sí la tuve muchas veces De una falta O no O ilustración Por ejemplo La ilustración Como vas a entender El arte pop Sin haber estudiado Ilustración antes Yo di historia de la ilustración Yo di historia de la ilustración Lo que pasa es que Tenía 18 19 años Y no es una edad buena Para estudiar Lo digo Te puedes imaginar Yo creo que la vida está mal montada Debíamos currar ¿No? De los 15 A los 25 Trabajar Te matan a currar ¿Sabes? Como un esclavo Y a los 25 Cuando ya sabes Dices Madre mía La que hay aquí Entonces te dicen ¿Quieres estudiar? Y te dicen Sí, sí, sí Y entonces lo pillan Con más ganas Más allá del estudiar Del estudiar para algo Creo que también Tenemos un problema Con eso Con los sistemas educativos Que se estudia para Para hacer trabajadores Sino Estudiar Cuando ya eres más mayor Y empiezas a Eso, ¿no? Hostia ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, podéis tornudar Espera ¡Salud! Bien lo hace Salud Cuando Cuando quieres Estudiar algo Para aprenderlo realmente Entonces No te cuesta Lo aprendes mucho mejor Se te queda para siempre Creo que lo que O por lo menos A mí me fallaba Era la actitud O sea La actitud La actitud no la tenía O sea Nada Y ahora Habría disfrutado esas clases O sea Como la disposición Dices, ¿no? Sí Sí, sí Es que es lo que te digo Que yo creo que Estudiaremos demasiado pronto Tío La foto ¿Tú estudiaste? En general ¿Sabes qué pasa? Que es que Quería saber más De las opiniones De López Sobre esto Estaba muy concentrado En lo que estaba diciendo Perdona Me has pillado Que estaba escuchándote Muy atento Y la pregunta De Pepe Entiendo que querías Traerme de vuelta La conversación Pero Me has pillado En blanco Solo en modo recibir No en emitir Vale Sí, ¿tú qué estudiaste? ¿Escuela de arte? ¿Noviado? Sí No terminé Tampoco Pero Estaba Estaba bastante de acuerdo Con lo que estaba Comentando Pero No sé si Tiene demasiada buena solución Porque Quiero decir Cuando eres más joven Es cuando Absorbes mucho más rápido La información Y los conocimientos Y todo esto Y Forma Y eso también forma La persona que eres Entonces Es por eso Que es muy importante Estudiar cosas Es que aparentemente No son prácticas ¿No? Porque Porque es como No, es que no va de No va de trabajar en Amazon No, ni en Amazon Ni en ningún lado Sí No va de eso Va de otra cosa Va de Crear ciudadanos De Pensamiento crítico Cultura general Entender el mundo que te rodea Entender el cuerpo humano O sea, todo Discutamos a la anécdota De nuestro Querido, amado Y nunca bien ponderado Steve Jobs Porque Apple Es un Es un éxito Como ordenador Para Para creativos Y como siempre Mantuvo su Su núcleo duro Y era pues Porque como este Como Steve Jobs Cogió una asignatura De caligrafía Esto es la historia Que te cuentan Más Para que te Para que digas Ay, qué guay Steve Jobs Luego la verdad Pues será Tuvo la suerte Los contactos Y el dinero Y no sé cuántos Al final siempre es lo mismo Pero bueno Cogió una asignatura De caligrafía Le flipó la caligrafía Y al hacer Sus primeros ordenadores Dijo Es importante Que la gestión De textos Sea de la hostia Y claro Se convirtió En el ordenador Profesional Para 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 artes gráficas Y claro Así ya tenías Tu propio nicho Aparte de Pues eso Que Que técnicamente Sobre todo En los 80's Primeros 90's Sí que había diferencia Luego ya Se explicó Oye Se me ha dado Se me ha dado Al pasar Perdona Un boceto De portada Que creo que la dejaré así Esto ya En blanco y negro Yo mientras lo busco Digo que Obviamente Lo que yo estaba diciendo De que Primero currar Y luego estudiar Es una Es una coña Pero Pero sí que me parece Que es verdad Que no tienes Que no tienes La conciencia Que es difícil Estudiar Para cuando no sabes Lo que quieres hacer Y es difícil saber Lo que quieres hacer Cuando Cuando tienes 16 años Sí Claro Además también Las clases Es una paradoja No sé cómo eran Por ejemplo Las vuestras Pero En 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 mi instituto Estaban Eran clases muy grandes Eran 40 40 personas ¿En instituto O escuela de arte? En el instituto En el instituto Claro yo Vosotros sois un poco mayores Que yo Entonces Todavía hicisteis Wupi Kou ¿Yo hice la ESO? Yo hice el OXE Me fui al de arte ¿En serio? Es verdad No Perdón Yo era la primera generación La primera promoción De Tercero de ESO Pero claro Vosotros ya teníais El bachillerato No, no, no Yo hice tercero de la ESO Yo soy la primera generación De Enseñanza secundaria obligatoria Que empezaba el tercero O sea yo hice Estamos hablando Del sistema de educación Pública en España Estamos hablando De 1996 ¿En el 86 o 98? No chaval 89 A ver Me vas a decir Si he hecho Tercero de la ESO O no Que yo hice Tercero de la ESO Y cuarto de la ESO Y luego bachillerato ¿En el 89? Sí Decían ¿Qué estás haciendo? La reforma Yo hice reforma Yo hice reforma En un instituto de FP En un instituto de FP Entonces Había una asignatura de tecnología Y ahí hice metal Modelo de Espera un segundo Puede ser que fuera Un programa piloto O algo así Porque De acuerdo Es que Bueno En Asturias Empezó en 1996 A ver En 1996 Acabaría el BUP y el COU El sistema anterior Sería Venga Esto se acaba Y el año siguiente Se empieza con el Con el tuyo Pero en el 96 Había salido yo Del sistema educativo Y ya me había hecho Entra en el penal Me había hecho Tercero y cuarto Dos años de bachiller Y tres de ciclo ¡Má! Era en el 93 Igual estabas haciendo En el 96 Estabas haciendo Para el Amilia A lo mejor ¿No? No Ya habías Segundo del 97 Eso Descuida Que Descuida Que de eso me acuerdo ¿Cuál era? El 97 Segundo del 97 Esta es la última página O es Esto que has mandado Pues una portadilla O algo así Ah Vale A mí me parece Que está guay Pero que no cuenta la historia O sea Me ayuda mucho No Pero Para guardas Por ejemplo Sí me funciona Para ponerlos en contexto Dibujantes Estoy trabajando En Joder Está el 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 WhatsApp De De la polémica Esta Está on fire Y claro No puedo abrir ahora mismo Bueno es la polémica Que les gusta Que Estoy haciendo Dos proyectos Durante este año De los que no puedo decir nada Yo creo que Igual tres meses Estamos Sí En tres meses Ya se va a saber El gordo Y lo que estoy haciendo Con este Es Estoy haciendo Portadillas Ilustraciones Que no me piden para nada Pero que seguro Que tarde o temprano Vendrá bien tener Esa ilustracióncita Esa paginita Lista Y que además Me ayuda también A A entender Cómo funcionan Los personajes Y a sacarle Y a sacarle Y a sacarle El jugo Y Creo Esta otra Creo que ya os la mandé Y de hecho Llevo Una Dos Tres Cuatro Portadas Terminadas A falta De retocar Color Y Y dos Que voy a Dos Que voy a Hacer Mira Ahora hago una Del chico En la bici La haré Con monstruo Y sin monstruo Estoy intentando Encontrar Lo que habláis De la polémica Pero no Nada Pues entonces Será Polémica Porque Los que nos están Contando la movida Les gusta mucho ¿Cómo lo busco? Pues no lo sé No lo sé Cosas Cosas que les gustan Bueno Polémicas de Twitter Que también Antes A ver si me quiero enterar De algo que está pasando Te lo he escrito por el chat Te lo he escrito por el chat Ah, vale Vale Simplemente lo tarde Si yo por una vez Que quiero estar en la cosa Yo es que voy tarde Yo voy tarde ¿Qué? No, bueno El tema de estar Con la mentalidad adecuada Para realmente aprovechar La enseñanza Y tal De verdad que lo entiendo Recuerdo Hace un par de años Quedé con un amigo Con el que había Había ido al instituto Y que ahora es Profesor de De Perdón Profesor de De plástica En un instituto Él Y estábamos recordando Ahí como las batallitas ¿No? Y me estaba Y acabamos hablando De la misma profesora De comunicación audiovisual Que nos había dado Una clase Que ninguno De los dos Aprovechamos Porque éramos Unos botarates De 16 años Que estábamos ahí A reírnos Pero que Aún así Nos dejó Suficiente pozo Como para Aprovechar La clase De alguna forma Y pensar Y todos estos años después Pensábamos los dos Qué pena No haber estado No haber prestado Más atención aún Porque Fue una clase Yo que sé Es donde Descubrí El expresionismo alemán El neorrealismo italiano La nueva La francesa Mucho cine Que luego He disfrutado mucho Y que Cosas O sea La primera vez En la que Escuché Nombres Que luego He seguido Durante Muchísimo tiempo ¿No? Y O Fue ahí donde Aprendí la escala De planos Como Que era un primer plano Que era un plano general Y todo esto Fue en esa En esa clase Porque podía saberlo De forma Instintiva Pero no O sea Esos fundamentos De narrativa Visual Venían de ahí Y Claro Hay una parte Que es La de decir Joder Perdimos ese Tiempo Y le hicimos la vida Un poco imposible A la profesora Entonces también Hay una parte personal De me gustaría Pedirle disculpas Y Una parte Educacional De decir Joder Esto se podría haber aprovechado Aprovechado mucho mejor Entonces sí que entiendo Un poco Por dónde ibas A mí hay una cosa Que me Yo tenía una profesora De cine En la facultad Era imposible En cariño De seguridad Teníamos dos profes De cine Que yo era como Las dos esfinges De la historia interminable ¿Sabes? Pero no eran malos Uno sabía Uno sabía Y la otra no Pero El que sabía Era muy hueso Mucho 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 Entonces No voy a decir Que la otra no sabía O por alguna razón Estaba ahí Pero uno era Comprad mi libro Entonces te decía Cuando llevas a clase Leos el capítulo De mi libro Tiene un libraco Leos este capítulo De mi libro Y él se salía a fumar Pues bien Bien placer Sí, sí Tío ahí Venga ¿Qué pasa? Que Decías O sea A mí me interesa Que me den la clase Tiene una visión De alguien ¿Sabes? Comprad mi libro Que eso ya me da Mi dinero Y luego tal Y entonces Luego tenías A la profesora De por la tarde Yo acabé yendo El curso de tarde Porque estudiaba Y tal También Las cosas Y la profesora De por la tarde Decía Las hipnosis De la película O sea Yo le escuché Decir Es bonito ¿Vale? O sea Tuvo varias de estas gloriosas Como poner una peli Muda y decir Que no sabía Que le pasaba el sonido ¿Vale? Una peli de Dreyer Y decir esto Es hipnosis Y tal O sea Aquello era un Adebacle ¿Cabe la posibilidad De que fuera Un sentido del humor Muy específico? No Vale Tiene que preguntarlo Perdona O sea Fue Tío De decir ¿Cómo? Pero ya lo comentábamos Luego entre nosotros Que era como Ya no es el rollo De que no sepa Es el rollo De que nadie Se lo ha dicho ¿Sabes? Nadie le ha dicho Oye mira Que no se dice hipnosis ¿Sabes? Que a lo mejor Que simplemente Oye Que ha leído mal el término Pero Pero Mira tío Entonces bueno Pues encima Yo de hecho Cine la probé Con notable Y solo me presenté En el examen La segunda convocatoria La me di cuenta Que la había probado Un día revisando las notas Y fue como Segundo Notable Digo de puta madre Si no me presenté Pues Mira Así que me llevo A mí Lo que tú Estás diciendo Con esa Con esa asignatura Me pasó con música Con musicología Que me Oh Esa asignatura Me encantó De hecho Le agradezco mucho A ver la tenia De ahí es donde viene Tu Mis mierdas barrocas Sí Exactamente Eso iba a decir Sí De ahí viene Mis mierdas barrocas Y también De un colega Que también Escuchaba mucho Música barroca Y me introdujo Qué guay Oye Qué importante es tener Los compañeros Que te marcan Tenemos Vale Es que Acaba de Acabo de perder El bluetooth Durante un momento Y Claro No sabía Si me estaba escuchando Ni nada Y no sé Si ya tengo Ahora mismo A mí me pasó También otra cosa Muy importante Que siempre De la reseña Y es que Coincidí En En Todo este momento Coincidí con Un montón de gente Que hacía TV Claro Y yo creo que Para mí Es lo que Me dirige ya Definitivamente Yo siempre había dibujado Y siempre había dibujado Cómic Pero lo que a mí Me centra ya Definitivamente En los TV En el momento En el que entro En el bachillerato de arte Es conocer A Ken A Salgado A Esther Y a toda esta gente Que hoy por hoy Salgado ¿Cuál Salgado? Carlos Salgado Es El que dirigió El corto ¿Cómo se llamaba? El retorno La llegada El corto precioso En Movistar Y se hizo uno de los De Star Wars Visions El arte de uno de los De Visions El del artista La que es Sí Pero es artista Ah, sí, sí, sí Hostia A veces es bonito Sí, sí Este tío es un Este tío es un avist Muy bueno Es cofundador De una empresa Se llama Usert T38 Que hacen efectos visuales Y animación Y el link A su corto Estuvo en Movistar Un montón de tiempo Súper bonito Un corto de animación ¿De qué iba? ¿Este de la llegada? Ciencia ficción Un corto de ciencia ficción Más tonte O sea, muy, muy bonito ¿Se llamaba la llegada? ¿El retorno? O algo así Lo tengo que Lo tengo que buscar Lo llamaba The Wayback Wayback se llamaba En inglés A ver si lo podéis encontrar Porque es súper bonito Y luego estaba Esther Esther Gilly Es la ilustradora Que supongo que lo conoce Todo el mundo Pues mira, tenía duda De si era Gilly o Gilly No, Gilly Yo siempre he dicho Gilly Me me siento fatal Sí, también Pero, bueno Mira, además Me la presentaste En el Fanzimad del año pasado Sí Ya, Fanzimad es ya Fanzimad Estamos Estamos listos Y preparados Casi, casi, casi Bueno Yo De todos los demás No puedo decirlo Si estoy listo No tengo que hacer nada Yo le pregunté a Dani Y le dije ¿Qué quieres que haga? Y me dijo Venir Dije, pues eso Pues sí, hombre Venir No sé si llegaremos a tiempo Con el Raro 2 Con ello estamos Llegamos a tiempo La Fu Toma Yo estaba Estaba pensando Cómo ibas a A mencionarlo En el programa de hoy Y no sabía Si iba a ser Cuando metieras Una La cuña Del Black Hanero Head O en qué momento Me ibas a meter El corte De que estoy llegando Tarde con el Raro Lo temía Pero sabías Que el corte Iba a llegar, ¿no? O sea, a ver Conozco a David López Desde antes de hoy Sí Sí Pero bueno Hoy Pero Si llegamos Llegamos Si no llegamos No llegamos Pasa absolutamente ¿Esta es tu faceta de editor? No Si no soy el editor yo ¿Quién es el editor? No, no Este es el Asunto Hace un par de programas Me acusaba De que no querría Trabajar conmigo Como editor Sí Pero quien no querría Trabajar contigo Como editor O sea Siendo tú el editor Se ve yo Ostras No, porque no te metes calles Ahora sí que voy Con mi cuña En Black and Iron Head Que está disponible Para su descarga En panelsyndicate.com Y en papel En varios idiomas En español En Astiberi Los dos tomos En Panini Con mi cita En italiano En Urban En francés Y en inglés Haciendo ese TVO Me he dado cuenta De que hay muchos Trabajos de mierda Que van con ser editor Y que lo de dibujar El TVO Y estas movidas Es la única parte fácil Y todo lo demás Es un coñazo Es absolutamente aburrido Y además Te lo he dicho antes ¿Verdad Pepe? Que estaba con el curro este Y entonces Llegan las El trabajo de la colorista Y es A ver Lo reviso Esto no es lo que yo quería Esto no es lo que Si hay un editor Es el editor El que se encarga De hablar con la gente Luego tú puedes quejarte De que no te gusta el resultado Pero cuando Tienes tú El control creativo Eres tú El que tienes que Hablar con la colorista Esto me gusta así Esto me gusta de otra manera Y encima decirlo con cuidado No vaya a tomárselo mal Y lo mismo con la rotulación Vamos a elegir una tipografía ¿Qué os parece? Y tú ¿Desde cuándo importa Lo que a mí me parezca? Sí, sí, me importa Y ahí he estado Por un lado Qué mal que no te pregunten Por otro lado Si te preguntan demasiado Que tu coñazo Sobre todo eso Que tienes la responsabilidad Sobre el resultado final Sí Responsabilidad Invigilando Porque No solo que Me pregunten mi opinión Sino que mi opinión Es la que vale A mí me parece que eso es fantástico Sí, pero es un poco coñazo ¿Por qué? Porque tú tienes criterio Para la fusillo, ¿no? No, creo que A ver, igual te estoy mal interpretando Pero creo que te estás refiriendo A tiempo Que simplemente te lleva tiempo Claro Lo quiero decir Lo otro Es una cuestión de Visión Y visión tienes O sea A mí no me cuesta reconocer Que hay muchas de las cosas Que suceden en mi libro Para las que yo no me considero Que tenga demasiado criticario Sí Claro Creo que es Lo honesto es decirlo así O sea, yo no puedo hablar de rotulación Que no considero que esté formado a vosotros Sí Yo no estoy formando rotulación No puedo Me puedo poner y decir Me gusta o no me gusta Ese es todo Hombre Tampoco creo que es un criterio respetable Mi gusto Pero tampoco hay Tampoco hay otro criterio No, no, igual Más allá de Me gusta o no me gusta Tú tienes tus razones Para las que una cosa te Te gusta Y por lo menos yo Me Hay Según qué puntos que llegó Y otros que no Pero Cosas como por ejemplo Que los bocadillos Se queden siempre Dentro de los márgenes De la De la viñeta A mí es una cosa Que no me gusta A mí me gusta Que los bocadillos Se salgan Y está Y la afu a ti te gusta Que se queden dentro No, a mí me gusta Que rompan con el borde De la viñeta Sí Y rompan el borde Pero que El globo del bocadillo No salga O sea Que los Los gutters Siempre estén libres A mí me gusta mucho Es que ¿Sabes qué pasa? Lo estaba hablando Con Álvaro Ayer Porque estaba Estaba haciendo Una página Del fanzine Y estaba Y estaba teniendo problemas Con la rotulación Y a la vez Con el dibujo Porque estaba haciendo Ambas cosas Y El dibujo Estoy tan El problema Que quería explicaros Era que Estoy tan acostumbrado A trabajar Sin color Y sin rotulación Que cuando tengo que hacerlo De repente aparecen Tienes que cuidar Mucho más El dibujo Y la composición Porque si no Aparecen un montón De tangentes Que no tenías en cuenta Y entonces Y además Si el diálogo No es final todavía Porque lo estás escribiendo Porque eres el guionista Y según tienes El diálogo Mirándote la cara Mientras estás haciendo El dibujo Dices Esta frase No está todo bien construida Creo que podría Retocarla un poco Esto quizá No ha quedado Sobre explicado Quizá debería Y entonces Empiezas a cambiar La cantidad de diálogo Y la cantidad de globos De repente El dibujo Que estabas haciendo En base A esa primera rotulación Ya no sirve Porque el diálogo Tiene que estar En otro sitio Y entonces Has creado Una tangente nueva Y yo tirándome De los pelos Con todo esto Y pensando Claro Es que Te acostumbras A una mala situación O lo que yo Vamos a Por hablar mal y rápido La mala situación Es Desde mi punto de vista Es en la que No puedes hacer todo El trabajo Y de repente Cuando Llegas a la buena situación En la que puedes hacerlo todo Concluido la rotulación Se te ha olvidado Te falta la práctica Te falta la práctica Y tienes que volver A reaprenderlo Sí Y es A ver Es un problema interesante Creativo Los problemas creativos Son maravillosos Pero a la vez Es como ¡Qué rabia! Pues Pues sí A mí me gusta Hacerlo todo Y además Estoy acostumbrado Y es como Me ha gustado Me da Salvo En estos dos proyectos Que estoy trabajando Que tienen unos guiones Que se te va a la olla Ayer Ayer recibí Ayer me leí el guión Del Del segundo capítulo Y vamos O sea Escrito para mí Súper bien Otra cosa que hay que saber hacer Hago un inciso en esto Bueno Lo guardo para después Claro Está muy guay Cuando haces tú todo Y te controlas tus tiempos Y te controlas tus cosas Eso es Lo ideal Es más problemático Cuando tienes que Trabajar con otras personas Que tienen sus propias Circunstancias ¿No? Tengo que acabar esto Y de golpe Me entra una portada Que tengo que hacer Porque Hay que vivir Y el fanzine Este O el proyecto Que sea Es secundario Y se complica Se complica Y no se llega a fechas O lo que sea En cada situación Coordinarse con más gente Yo creo que siempre es difícil Sí Y está guay Pero hay que Hay que asumirlo Hay que asumirlo Como lo que es Y luego hay Pues que cada uno En su Circunstancia vital Pues puede adquirir Una cierta Un compromiso U otro compromiso No hablo ya del Del raro Hablo de Cualquier otra cosa ¿No? Que tú estás haciendo Un fanzine De estudiante Y tú te lo Quieres tomar muy en serio Porque para ti Hacer cómics Es muy importante Y sacar un fanzine Para un salón del cómic Es la diferencia Entre que te funcione Y no Y poder llevar algo Para presentar A tus posibles editores Y tal Y para ti es muy importante Y luego el de al lado Pues mira Lo está haciendo por diversión Y no se lo está tomando De la misma manera que tú Pues entonces Ahí surgen fricciones Y Pero es que ahí Si no hay plata No hay deadline Estaba viendo La serie esta De Yellowstone Que me ha pasado Pepe Y Y el mod Pero no 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 Si Está en Sky Showtime Es verdad El usuario de Sky Showtime Te he recomendado Yo te lo he recomendado Si te pasa Usuario de Sky Showtime Tío Llámalo X Supongo que podemos hablar de ello Pero bueno Al final es la ansietificación Cuando Cuando El otro día Me compré Un Un Blu-ray Porque Que costaba más Que evidentemente Que la suscripción A un servicio De streaming Solo porque No apetecía hacer Un login nuevo En otro servicio nuevo Eso O sea Lo habéis hecho tan complicado Como sector De entretenimiento Que Que ni pa' Dios Bueno el caso ¿Qué pasaba con Estaba viendo Hay un capítulo En un capítulo Que estaba Unas escenas Que estaban dedicadas A la secundaria Este El Jimmy Que Que es un pipiolo Que Que está aprendiendo A ser cowboy Y estaba pensando Bueno ¿Y dónde es? ¿Cuándo viene la parte En la que se va A hacer otra cosa? Y es como No Es que Su trabajo ahora Es aprender a ser cowboy Y luego Cuando termina Pues se va a dormir O lo que sea Y dices Ah que joder Que curioso ¿No? O sea Solo tiene que hacer Una cosa No tiene que Ser autónomo Dirigir su propia Empresa Pero en realidad Lidiar con clientes Hacer el trabajo Hacer luego trabajo Que sea Creativamente Más Lidio Estimulante Y que Empuje Los límites De su capacidad Y todo eso Buscar algo Que Que pague Las facturas Y Eso puede ser Y además Tiene que estar Diversificado Porque No puedes Trabajárselo con un cliente Tiene que ser Como clientes Clientes privados Una Una serie De cosas Hasta más Relacionado con Merchandising Y tal Y todo es como Pero Fíjate Nos lleva a lo que decía Pepe Ahí al Al principio Un jugador De fútbol Que comunica mal Coño Jugador de fútbol A mí déjame De lo demás Pero es el problema El problema es que Si quieres ser un jugador De fútbol Y ya No sé si ya se puede En la sociedad de información Ya no puedes ser Solo un dibujante Probablemente No O sea Te has montado Un canal de difusión Te requieren Unas skips Mete 40 goles En una temporada Y ya verás Que no importa Lo que digas Eso también A ver Si el problema También Es que probablemente Lo que dice Esa gente No importa Eso es como Una vez Que salió Buena fuente Y dijo Una cosa Que me resultó Muy ilustrativa Que dijo He leído una noticia Y es que han sacado Un artefacto Para hablar Con los perros Y me pregunto ¿Y para qué? ¿Sabes? O sea Que hay un punto En plan La comunicación Que tenemos Con el perro Ya está bien ¿Sabes? A mí me parece guay Pues yo creo Que la comunicación Que tenemos Con los futbolistas Que ya está bien Salen ahí Juegan Meten sus goles Y se van a la cuadra ¿Sabes? Y me parece guay ¿Sabes? Pero ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene que importar Lo que digan? Que eso es a lo que voy ¿No? Yo aquí soy un dibujante De TVO Yo asumo Que yo vengo aquí Y a nadie le importa La mierda Lo que estoy diciendo Bueno A vosotros Que nos estáis viendo Sí Bueno ya Pero entiendes A lo que me refiero Sí, sí Total Pero bueno Que es la sociedad En la que nos ha tocado vivir Y nosotros Que no ganamos La millonada Como para decir A ti Te importa lo que diga Yo juego aquí Y me voy a mi casa Pues nos toca Lo que decía Rafu ¿No? De hacer un montón de cosas Sí Sí, sí Hay un punto Pero que también Se convierten En En No sé si decir Como autoimpuestas Sí Sí, sí Total O sea Como que Ahora dices No me puedo quitar de redes Bueno, sí te puedes quitar de redes Pero no debo quitarme de redes Porque Si me quito de redes Hay una parte del mercado A lo mejor de los originales Que puedo llegar a perder O no puedo promocionar mi movida O tal Pero en realidad Sí puedes ¿No? Pero no sé Esto últimamente Ando dando muchas vueltas Esto Yo ya te digo Cada vez menos Yo no me quito de redes Pues no me dejes quitar Ahora mismo Que Leí el otro día Esto Mi cultura tecnológica ¿Ves? Ahora para ser dibujante Tienes que saber de tecnología También Los Los Es que te puedes montar Tu propio servidor Con unos Discos Un disco duro De estos De Un disco duro Conectado A Wifi ¿No? Y Y me planteé Hostia Con esto te puedes hacer Tu propia página web ¿No? Y que esté alojada En tu propio servidor Y de ahí ya No tienes que pagarle a nadie Las cosas y demás Pero bueno Esto nos llevaba A lo de las inteligencias artificiales Y que Desde cualquier producto Desde cualquier servicio Gratuito Dicen Bueno Voy a vender todos tus datos A este tercer operador Pues Eso Está feo Está feo Y no es lo que firme Y tampoco tienes opción De decir Que no Que no quiero que me lo hagan Que no Que Bueno Y se están vendiendo los datos De unos y de otros Y los únicos que no cobran Los creadores Pero Pero bueno ¿Qué os había dicho que iba? Vamos a hablar de arte ¿No? No, por eso estaba yo Aquí Es que estoy hablando mucho De ella De hoy sale y media O sea Llevamos Llevamos Sí Tenemos algún Vamos a hablar del mineralismo Cojones ya Eh Eh Lafu ¿Tú tenías algo que vender? Ah Sí Yo estaba dibujando una serie Que se llama Estaba dibujando ¿Cómo estaba? Sí Igual no Es verdad Como hace tiempo que no hablamos Igual no te lo he contado Pepe Dejé la serie ¿Qué? No, no me he enterado Sorpresa Yo te juro que no me he enterado Sorpresa para nadie ¿Joder? ¿O qué? Bueno ¿Se puede contar o me lo cuentas después? No Ahora No se puede contar Vale Uh Ahora me apetece saberlo ¿Desea saber más? Vale Vale Ya me contarás Hostia Y ¿Y ahora? Nada Eh Vacaciones ¿Y qué tal, tío? Bueno, vacaciones Eh 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 ¿Habéis trabajado alguna vez con Eh Con 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 Estar Estar en la playa Y estar cobrando A mí me peta la cabeza Sí Sí, pero O sea, a mí eso Como concierto Me hace gracia Por otro lado También es un poco También tiene que estar donde esa persona te llega Cuando esa persona la gana Y eso ya me hace menos gracia O sea, yo he estado contratado Y lo odié Cada puto minuto ¿Sí? Sí, tío Odigaba muchísimo El rollo impresa ¿Sabes lo que lo odiaba? Los pequeños detalles Resultaban insoportables El Voy al baño Me levanto Tengo que pasar por al lado de la mesa del maquetador Hay que decirle algo Cada vez que te lo cuentas Es por el pasillo Va con un taco de folios Tú vas con tu carpeta Hace no sé qué ¿Qué pasa? Ey, tío Eh Segura Hay que tener una Sí, una puta interacción de mierda Con esa gente Que no va a ningún lado Y eso, tío Me estomagaba Porque si vas a tu rollo Y no dices nada Eres un mierda En la empresa Y te odia todo el mundo Porque no te relacionas Pero si todo el rato estás de Vas artista Que tal Que no sé qué Eres un imbécil Entonces Hay que moverse entre esas dos No podía No podía Esa dicotomía No estaba hecha para mí El rollo empresa O sea, ya Más cosas Yo hacía cosas que estaban muy mal Yo no sé cuánto Lo que hacía Cuando llegaba a la revista Y lo que hacía era Llegaba, saludaba Cogía la carpeta Y me iba al bar Y volvía Tres horas después Acabía haciendo eso Y como no me echaban Pues decía Bueno O sea, hacía mi trabajo Pero no lo hacía allí Lo hacía en el bar Porque me habían Yo tenía un sitio guay Al lado de una ventana Con un natural Y me cambiaron Para poner a los maquetadores Y entonces yo Dije Pues mi represalia Es que me voy a trabajar Al bar Y entonces me iba al bar Que me daban café Y Estaba por la mañana O sea, se tomaba café Y yo estaba allí En una mesa Estaba dibujando mi página Cuando la tenía Subía arriba Escaneaba Y me la entintaba En digital Pero claro Yo llegaba Y decía Bueno, mi curro está ¿Sabes? Sí Y entonces no me podían decir nada Entonces es una situación Como muy incómoda Para que todo el mundo Te acabaste yendo Por no generar mal No, cuando me fui Por fin Hacía el motón Y dije No aguanto No quiero venir a trabajar aquí O sea No por nada O sea No os aguanto No os aguanto Me estoy todavía en el bar Y es culpa vuestra Vais a acabar conmigo No aguanto el rollo empresa No me iba A mí no me gustaba No le pillé nada Y entonces Cuando Recuerdo Cuando hablé con la directora Dije Mira que voy a firmar Una baja voluntaria Y me dijo Hombre, está bien Yo lo entiendo Dice Hombre, da pena que te vayas Pero yo lo entiendo Porque en realidad Todas las normas De trabajar en una oficina Con gente Todas las has incumplido Y me recordó Una de la que yo no me acordaba Que es que un viernes Me cabré Pues se me jodió el ordenador No sé qué Cerré y me fui Y no volví O sea Llegué a hacer cosas de esas O sea Que tú siempre has sido Una estrella del rock No Yo creo que siempre Tenía muy mala virgen Entonces Lo que me pasa Es que eso me ha llevado A actitudes Que parecen de vivo Pero que en realidad Simplemente están motivadas Por hacer cosas Es muy empada Hostia, qué tío Nada Yo 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 pringando Como un gilipollas Sí, te vas a currar Sí, pero como un gilipollas Además Me iba La típica empresa En la que hay que meter Hay que meter En la que esperan Que metas Un mogollón de horas ¿De otro tipo? Pues hay otras que Perdón Hay otras En las que Que no, no O sea El trabajo se hace Cuando hay que hacerlo Raro En el tiempo que hay que hacerlo Y Y guay Que la otra En plan fábrica ¿No? Que se pase a la ausencia Mirando que estéis trabajando Le da igual en qué Pero que estéis No, te estoy hablando De la La de Chris Castaño Que es la que me hace El diseño gráfico Que es Tiene su propia empresa Y allí pues Se Se trabaja las horas Y ya está Y si no Y si Y si no sale el trabajo Se mira por qué Y si es que falta personal Se empiezan a pagar las horas Y se contrata alguien A mí me hace gracia tío Porque hay jefes Y hay empresas En las que Los que se busca Es Sobre ser dueño también De lo de las mentes Y las almas ¿No? Minds and souls Es como No No solo buscan Que curras para ellos Sino que buscan también El hecho de Ser tu generte ahí ¿Sabes? De tenerte ahí Y pasar y vigilarte Que estés trabajando Y puedes decirte Te estoy comprando Te estoy pagando tu tiempo Pero a la vez Te estoy pagando Sí Por poder decirte Oye, trabaja ¿Sabes? Yo creo que eso es parte De por qué no Ha arraigado El ¿Cómo se llama? El trabajo remoto Pues porque ¿De qué te sirve ser jefe Si no tienes empleados? Bueno, porque hay un determinado Tipo de jefe Que solo es jefe ¿Sabes? Sí Que no estaba aportando Ningún valor Hay un jefe Que es que no es la empresa Porque lo que quiere hacer Tiene una visión Y lo que quiere hacer Necesita gente especializada Y tal Y hay jefe que es Porque ha heredado Le han pasado la empresa Y entonces le toca gestionar Una movida Que tampoco ha construido Ni tampoco sabe La mayor parte de las cosas Que hace Muchas veces Hay jefe que no tienen Demasiado valor Como se hacen Sí Pero es como Si no estuviera yo aquí Pues comía la mierda Como tu rumba Como dice Como dice mi rumba Si no fuera por mí Os comía la mierda Pues eso Que le pusiste un altavoz ¿No? Un día Que tengo que rescatar Ese vídeo De la rumba de Pepe Con un móvil encima Con un altavoz Le puse un altavoz Bluetooth Y entonces Me mandaba mensajes Al WhatsApp Para que lo reprodujera Luego El WhatsApp Pero mediante El altavoz Bluetooth Entonces la rumba Iba diciendo cosas La rumba Iba por la casa Diciendo Madre mía Vives como animales ¿Sabes? Y cosas Y si no fuera por mí Os comía la mierda Tal Esto es Lo que Lo que da Tener Tener tiempo libre ¿Qué tiempo libre? Que vas a estar metido En casa muchas horas Bueno También es verdad Me acuerdo Cuando vivía en Praga Estás la cantaba ¿No? Que no conocía a nadie En el país O sea Era un país Donde yo no conocía A nadie Más que a La que era mi chica Entonces Claro No salía de caso Pero además Estaba dibujando No sé si Thor O algo así Thor Thor Estaba con el Haciendo 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 El mímico de Ferri Y Entonces un momento Tío Que empecé a ponerles Nombres a los Teletrodomésticos Y dar Solo para hablar Con gente Porque ya estaba Como abandonada La isla desierta Esto Relaciones a distancia El sábado Ahí estaba yo Con nadie De que hablar Y mira que me gusta De hablar Sí, sí Pero bueno Yo creo que Íbamos Íbamos a hablaros Del arte Porque es importante Y tal Pero Llevamos hora 40 ya Y yo creo que Vídeos de 3 horas No nos conviene ¿Por qué la piña? ¿Por qué la piña? O sea Quiero decir Hemos dado Información útil ¿Hemos dado Información qué? Hemos ido Hemos ido Servicio público Sí Hemos contado Un montón de cosas guays Sí ¿No? El servicio Que siempre Que al final Siempre Andamos Es Compañía Visibilizar Artistas Sí Hay un artista Que necesita Mucha visibilización Que es Pepe Larraz Oye Pepe ¿El Big Game ¿Cuándo sale? Pues ¿Cuándo sale? Pues ya creo ¿No? A finales de este mes Que entra A finales de marzo Es verdad Que nos vamos ¿No? Bueno, bueno A mí hasta que no me manden Los billetes Yo no me veo a ninguno Venga, pues ya lo diremos Pero yo sí Yo estaré en el salón De Barcelona Hoy tengo algo Para vender Voy a estar en el salón De Barcelona Ya se ha dicho Sí, sí Ya salió anunciado Sí, sí, sí Claro Como eres estrellaza Eres cabeza de cartel Chaval ¿Qué cabeza de cartel? Si se viene la La de aquel verano ¿Cómo se llama? ¿La Tamaki? Creo que sí, ¿no? La que dibuja Lo que escribió Las dos Por eso he dicho La de aquel verano Porque como están las dos Digo Está Mariko Tamaki Que es la La Guionista Que también Dirige o guioniza Un episodio de Monark ¿Ah, sí? Sí Creo que dirige uno Me está haciendo un poco Mola Monark ¿Qué? A mí Monark me ha gustado La Fue creo que no No termina el primer capítulo Hostia Y luego está Jillian Tamaki Que es la que dibuja Que sale también En Roaming, ¿no? ¿Quién viene de las dos? ¿Qué tengo que mirar? Pues sí Viene gente así Bastante guay Viene Beto Hernández Bien Hoy me ha dado Me ha dado un like En Instagram Kiko Johnson Tío Que me ha hecho Me ha hecho mucha visión ¿Quién? Kiko Johnson Es un dibujante De New Yorker Que me Me gusta mucho Sí Que compartimos Hay la pasión Por él Álvaro y yo Es el de Pescador Nocturno ¿No? Ese es Ah, qué bonito Sí, sí El del Rey Escualo Que tiene Ese no lo tengo No El Rey Escualo El Cualo Pues el Rey Escualo Es bonito Y además tiene El final del libro Que viene con un rollo De cómo leer Te ves con niños Que no te dice nada Que no sepas Pero que me parece mono ¿Sabes? Qué bueno El rollo de Ver panel por panel Comenta lo que hay Lea los diálogos Con voces Y es chulo Y me parece que está Yo se lo compré para Julia Para cuando le interese Llegar hasta ahí Cuando le interese Que le va a interesar Bueno Más Más le vale Yo sí este creo que lo leí Con la mía Y está muy guay Está muy bonito Pero lo que Lo que está súper Mega de moda En el cole de mi hija Es Demon Slayer Demon Slayer Sí O sea Es un manga Un shonen De De peleas Así con samuráis Y demonios Y que está ¿Quién me lo dijo? En la librera El otro día Lo de La cantidad De muertos Que hay en este TV No es normal Bueno Pues normal Que a los críos De 10 años Les turbo flip Les flipan Claro Que Hablando de De Samuráis y Movidas Han estrenado Una serie en Disney Plus Que se llama Shogun ¿Y qué tal? Pues Shogun No quiero la he visto Perdón Tiene que hacer Y yo he caído Como Como si fuera No Pues que la movida Era que Es un remake De una serie De los 70 Y estuvimos viendo Ayer en Film Affinity El casting Y todo De la serie De los 70 Y es la hostia O sea Estoy por verme La de los 70 En lugar de la nueva ¿Es de imagen real O 3D? Es de imagen real Bueno Tendrá 3D Pero Es de imagen 3D Y Joder tío O sea Estaba mirando La foto La música De la de los 70 Y era como Esto está muy bien Sale Toshiro Mifune En la de los 70 Hostia Yo tenía Tenía apuntada La nueva Porque Sale El Joder El protagonista Es este tío Joder ¿Cómo se llama? Es Takeshi Kaneshiro Es Ah sí El Takana Tanaka Tadana Este señor Con Este señor con Un biótico Que hace muy bien La voz de Samurai Hiroyuki Sanada Ese Que es el de El de The Ring Que la vi el otro día Por primera vez No lo había visto Este sale La de John Wayne El de Sunshine Sale también En 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 la peli Esta de los 47 Ronnie Sabe en un montón De pelis Este tío Me parece muy guay Me parece que salía también En Westworld Y hace muy bien La voz de Samurai Es que es muy guay Le vamos a Japón Y dije a Paloma Ya no se puede hablar Como Samurai aquí Porque es el que no sigo ¿En dónde? En Japón Es que todo Es que no podemos Aquí hablar como ¿Sabes? Y luego para darme cuenta Que el puñetero Pina Si lo hacía Hombre Javi Pina Mira con Javi Gran dibujante Hemos estado haciendo Un Un feeling De Versus Prey Que saldrá A A Imprentaba El martes De la semana que viene Yo he Acabado mis páginas ¿Qué tal va a ir? Bueno Bien Ha quedado bien Joder Llevo este año No digo que ¿Qué tal va a ir? El Pina Sudando Pues ya lo ves Hablé con él El otro día Me insultó Seguro que te lo merecías Seguro Pero que era De frustración ¿Sabes? Ahí cuando estás frustrado Y ¡Jos de puta! Hostia, es verdad Que la serie esta De los 80 Estaba Fantástica O sea Tiene una pinta fantástica Richard Chamberlain Maurice Jarre Andrew Laszlo La fotografía Sí, sí Todo bien O sea Era mirar el cast Y decir Pero esto John Rhys Davis Todo bien Muy bien Que merece más la pena Casi esa Que la ¿Cuántos capítulos? Esto es una Ah, es una miniserie Cinco capis Sí, cómo se hacen las cosas bien Con miniseries Sí Oye, yo estoy con la de Noche Polar La de True Detective Noche Polar Me ha encantado ¿A ti no? La terminé Hace La semana pasada Y No me gustó nada Me puse Y me quedé ahí Como Chof Porque Algunos de los personajes Me gustaban Y yo Eddie Foster Estaba muy bien Y tal Y luego puse La primera temporada Porque hacía mucho Que no la veía Y fue como Como subir el volumen De 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 la calidad Me dio Bastante mal rollo La verdad No sé Que me la había recomendado No he visto La segunda Ni la tercera Esta es la cuarta Es la quinta temporada Cuarta Yo creo que me voy a ver Las dos Las otras dos Y Joder No Fue Fue un Fue un tema ¿No habías visto la primera Todavía? La primera La había visto Pero la tenía Un poco olvidada Y Me la puse otra vez Y fue como Hostia Esto está muy bien Mari Fukunaga Tío Este tío Tiene que ser un poco raro Ese director Porque O sea Se hizo la última De Bond Pero hasta entonces Venía como de Producciones muy indies Sí La de Sin Nombre La tengo Apuntada Pero no la he visto Sin Nombre Luego tiene ¿Cuál es la siguiente? Luego tenía la de Bestias Sin Patria Que también estaba muy bien Esa es una De Soldados Niños En África Con 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 Iriselva Con Iriselva Exacto Madre mía Madre mía Y ya te digo Tiene así como varias Y luego apareció En True Detective Es cuando apareció En el radar Así de todo el mundo Y joder No pero ¿Cuál es la segunda? Yo recuerdo Que tiene una segunda Que a mí me gustó muchísimo Un segundo Entre tanto La de En Netflix ¿Habéis visto El Samurai de los Ojos Azules? Janeire Janeire Joder Madre mía Janeire Buena o mala Maravillosa Janeire del Fukuda Es increíble Con el Fagbender también Y la mía No sé qué Estoy llamando Fagbender Por lo que sea Joder Vimos el otro día En la de El peor equipo del mundo Ay que tal Esto es muy divertido Tío Es muy divertido Como Lo lo pasé muy bien De verdad Estaba escuchando Una canción De Pretty Reckless Hoy Que es 25 Y Es Es una canción Bond ¿Ah sí? Sí Es una canción Bond Te la voy a mandar Es muy curioso Porque Esta señora Se ha hecho Una canción Bond Que se llama 25 Cuando Que la sacó Cuando La película Número 25 La de El Fukunaga Pero no es Pero no es la canción De Oficial Esto que es como Fan art Pero de James Bond Algo Igual le dijeron Sí va a ser Y le dijeron Igual no ¿Sabes? Bueno Igual Viste el documental Este sobre La música De Bond Que está En Prime No No Es una que repasa Como Habla un poco De las bandas sonoras Pero está como Bastante centrado En las canciones Y Hay un momento En el que Hablan De la canción Que Al final No fue ¿El de Score? ¿Es el de Score? ¿El de Score? ¿El de Score? No lo recuerdo La verdad Vale El No recuerdo Cuál era el título La canción Acabaron Haciendo Alicia Keys Y ¿Cómo se llama El tiro De White Stripes? Jack White Ah sí Jack White Yo voy a decir Jack Black Ya ¿Han estado Juntos alguna vez En una habitación? ¿Han hecho Esa broma? Pues soy la misma persona Dale Bueno La canción La iba a hacer Amy Winehouse Pero Fue Creo que fue Ya cuando estaba Muy mal Ella Y entonces Estos vinieron A última hora ¿No? Como que Esto es terrible En un desposito Amy estaba Más Winehouse ¿No? Ya en ese momento Perdón No, no Hay que Hay que chutar todas Yo Esto lo digo mucho En el estudio Me critican por ello Pero yo Yo digo que Cualquier pase Puede ser Sí, sí, sí ¿Sabes? Sí, sí, sí Estoy contigo Pues hay un documental Que se llama Score 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 Y va de esto También De De bandas sonoras Y tal Y te explican mucho Los de la música Esta que utilizan No me acuerdo El término exacto Porque es que cuando Se hace un primer montaje De la peli Se utiliza bandas sonoras Que ya existen Ah, Temesco Sí Ah, vale He visto este documental No, pero lo que te digo Es diferente Creo que se llama Bond the Music O algo así No, 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 no Hostia Me sale Bond Dushberg También puede ser Lo de las bandas sonoras Temporales Estas Sí Esto lo sabías, ¿no? Pues es que El otro día Vi en uno de estos De Disney De Mira que guay somos Que entrevistaban A un señor Que Que su carrera Es hacer música Que no se escuchará nunca ¿Cómo? Sí Y pone Pone músicas A las películas De Pixar y demás Para mientras La estás haciendo Aquí una música Que supe Una música Y el tío O sea Pero eso Suena apuesto De gente Que luego ya Si le contratan Para hacer Lo suyo No, no O sea Era un señor Ya Atayudito Y ya sabes La gente Que ha trabajado En empresas Sabe Que si hay un ascenso Se lo van a dar O al hijo del jefe O la hija del jefe O A alguien Que van a contratar Nuevo O sea De Aquí no asciende Ni Perry Y hay promoción Interna Sí Promoción interna Es Te vamos a pagar Gracias Son los padres Exactamente Te vamos a pagar Lo mismo Y vas a trabajar Más Pero Ey Vas a ser el jefe Sí Es una empresa Tío El mundo Empresa Ese pequeño infierno De hecho Sí Iba a hablar Antes De que De que dices Esto Que no me acuerdo ¿Qué dices? ¿Estás mumbling? Estoy mumbling Es que os iba a contar algo Y se me ha ido Es que mientras estoy Hablando con vosotros Me he dibujado una puerta Madre mía ¿Qué puerta me he hecho? Estoy bastante contento Con mi puerta Pues Oye Compártela Yo ya habéis visto No, no, no Me he hecho una portadilla Y ahora estoy con mi portadilla Tú, Lofu Que estás dibujando Una página Del raro En honor a la verdad Lo que está haciendo Lofu Pues es que es De O sea Puedes Tienes las páginas De Es un fantine Me lo tengo que hacer rápido Que son las que he hecho yo O Las páginas De Esto es mi curro Lo tengo que hacer guay O las páginas De Es pa' mí Y va a quedar perfecto Pues de esas son Ya Quedando Alucinante Sí, yo he visto algunas Y es Lofu De Pedal Tú de Metal Ay, claro ¿Cómo has visto algunas? Se la he pasado yo Ah Me la he mandado Lo que Que Perdón Perdón Tendría que decir yo Pero no Yo podría Tapar los ojos En plan No 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 quiero ver Que Últimamente le doy Muchas vueltas A la frase esta tuya De Los editores Vienen y van Los TVOs permanecen De Hostia Claro Es que Pasan Tus circunstancias Cambian O es que tenía mucha prisa Y no me dio tiempo A hacer las cosas Pero el TVO sale Y sale como lo has dibujado No No sale mejor Entonces Sí que hay que echarle Sí que Que tratarle Con ese cariño especial Yo creo que La idea Que estoy dándole vueltas Ahora Y que Que voy a Utilizando el lenguaje de empresa Voy a implementar O intentar implementar Es que Yo ya me doy Me he convencido Con esto O sea Es como El problema Claramente El problema Los cómics Soy yo No los cómics O sea Me han convencido Entonces Lo único que puedo hacer Es retirarme Entonces Me voy a Me voy a jubilar De los cómics ¿Tienes dinero Para retirarte? No No Pero ahí se ha dicho Que me voy a jubilar De los cómics Y no voy a trabajar A otra cosa Que no se dibuja cómic Pues ahora Para los videojuegos No es buen momento Yo creo Para entrar Claro Porque Los cómics Están súper saneados ¿No? Sí El tema de No sé Yo si puedo encontrar Otro No sé Comparado con los cómics Es decir Hay muchos sitios Donde vas a estar bien O tío Me sabe malo Porque O sea Lo noto Que no es que sea Una decisión Fruto de Del O sea Es fruto de la reflexión Pero también Noto ahí Como la La frustración No, no Y eso La frustración Siempre creo que es también Que va, que va Que va O sea Es el rollo este De decir Mira Creo que ya No He intentado todo lo que se me ha ocurrido Voy a intentar algo que no se me ha ocurrido antes No Es simplemente Mira No nos llevamos bien Esto no está funcionando No sé Nos estamos haciendo Nos estamos haciendo daño O sea No, no Son ellos Pero Pero Es mejor para mí Dejar de hacer esto Ya está Tengo que empezar a pensar en mí mismo Ya lo hablaremos O sea Ahora Ya lo hablaremos de esto Ya lo hablaremos Pero vamos Hombre Yo creo que lo importante de esto también es O sea Creo que es importante Currarte lo que a uno le gusta Pero también es importante estar bien O sea Es bastante más importante estar bien De hecho Pero Y si no eres capaz de reconciliar ambas cosas Pues estaré conmigo O sea O si ambas cosas no son reconciliables Por las circunstancias En las que En las que ahora mismo estamos trabajando Pues Joder En el fondo Solo te estás adelantando unos meses De que nos quedamos todos sin Curro Con lo cual está bien Sí, está bueno Lo has hecho en un momento de Guau Pues en plan De no me echa y me voy Oye Pues ya nos dirás Donde hay Curro ¿Vale? Explorando tú Y ya vamos Ahí después Pues sí Yo estoy últimamente Mucho con lo de Lo de Bueno Cuando me quiten El trabajo Una guía Ahí estoy Yo le digo mucho En el estudio Les digo lo de Ahora decimos En febrero Estamos diciendo El trabajo es un atraso En septiembre Estamos diciendo ¿Os acordáis? Cuando he trabajado No, oye Hay que Hay que Lo que Y esto es Amazon Que me trae Un stand Para mi Para mi Para el ordenador Qué guay Qué bonito Hay Momentos de crisis Te compras algo Que Que te iba a decir Hablando de comprar Me voy a comprar Un modelo Del Clip Studio El Clip Studio Ahora está Está regalando Clippies Que son La moneda esta Para comprar Modelos Y demás De su De su catálogo Ah, modelos ¿Te referías A un modelo 3D o así? Sí De una De una bicicleta Porque Bueno Voy a dibujar Bicicletas En mi TVO Y No, no Voy a poner Al modélico Y le voy a decir Que me la Que me la tracé Porque Te permite Mover los pedales Y mover El El manillar Ah, qué bonito Claro Y entonces Mira No sé Lo que Costará No sé Lo que costará Pero Le voy a sacar Le voy a sacar Rendimiento Son mil Clippies Y Lo que no sé Cuántos son Cuántos son Un Clippy En En dinero Dinero de verdad Ostras Me acuerdo Todavía me acuerdo Hace igual Diez siglos Pero La Cuando era niño La vecina que tenía enfrente Tenía Tenía una Barbie Con su bicicleta Y recuerdo que un día Estábamos jugando Y Le cogí la Barbie O sea Perdón La bicicleta De la Barbie Y dije Joder Este juguete Mola mogollón Mogollón Más que los míos Las Barbies Los accesorios y tal Súper chulos Los coches también Son una pasada Sí Bueno Supongo que Han seguido Ahora son modelos Actuales Que Tendrá como Versiones de Barbie Pero de coches Modernos Sí Sí Y O sea Hay Hay bastantes tipos De Barbies Y Tipos físicos Y todo Y está muy guay Lo que pasa es que Hay una cosa Que me raya Y es que Como están hechas todavía Con pies Para hacer Para llevar tacones Tienen los pies así No se tienen Se pueden poner de pie Ya No se pueden poner de pie Eso siempre me dio rabia Tío Mi hermana tenía un cajón ahí Con las Barbies Y parecía que estaban Todas en orgía Así tiradas por el suelo No se podían poner de pie Ninguna ¿Estás seguro De que Los clippies O sea Que son mil clippies? Sí La bici que quiero Mirarme yo Sí Vale Mil clippies Y de hecho Ahora Usuarios de Clip Studio Si entras al ¿Cómo se llama? Clip Studio O Clip A Clip Studio No Clip Studio Paint Que es donde se Gestionan todas estas cosas Si entras ahí Hay un botoncito Donde te van dando Clippies gratis A lo largo de todo el mes Es que solo me está saliendo Una conversión un poco LOL Porque Eso es lo que pasa con Google ahora O sea Lo primero es CoinGecko No sé qué Lo segundo No sé cuánto Lo tercero Crypto.com No sé qué De OG IE Price Chart Está todo por el culo O sea Bueno Sale que es como Sale un número imposible En plan Como cuatro decimales Cuatro ceros Y luego ya La cantidad No No tiene ningún sentido Amiga Entonces Lo que Es que se puede comprar Oro de Clip Studio También ¿Cómo? Sí Oro de Clip Studio Sí Porque puedes comprar Cosas con oro ¿Sabes el señor que pone Compro oro? O con O con Clippies Pero bueno Los Clippies son los que son Como verdes ¿No? Una especie de ficha De casino Y el oro El oro Yo cuando entré Me dieron de eso Y luego Ten seguía comprando Pues ya Compré un Pinceles Que luego no he usado nunca ¿Sabes? Yo Cada Y ahora lo pienso Cuando tenía oro Cada año Hacen He comprado un stand Para el Para el portátil A ver cómo es Lo miraba Ahora lo voy a colocar aquí Vale, vale Mientras hablamos Mira Lo que veáis Yo no me privo de nada Oye En algún momento acabamos ¿Eh? Que yo tengo Yo tengo la sopa La sopa La sopa ¿Has hecho sopa hoy? La sopa tan Oye Aquí de puta madre Porque así puedo escribir Mientras hablo O sea Mientras dibujo Porque antes No podía Porque ahora tengo Un espacio Muy pequeñito en casa Para trabajar Que es donde estoy ahora Y No No estaba encajando bien ¿Sabes? Tenía El portátil Debajo de la cinta Ahora lo tengo ya Ahora mismo Mucho mal ¿Cómo va a parar? Sí Sí Muy bien chicos Yo estoy para despedirme ya Bueno Nos despedimos entonces ¿No? Venga Otro día más Que proponemos un tema Y no lo tratamos Perdiendo seguidores La gracia está En que no lo tratemos Tengo que encontrar Una forma De que se traduzca esto En una cabecera Un avatar bonito Que se traduzca En dinero Ya tienes para hacer Ya vamos Muy bien tío Que Adiós dibujantes Un gusto Gracias por tenerme Hablando de De nada Oye gracias Eres nuestro experto En arte Ahora tienes que volver Pepe Otro día O sea El miércoles Ahora sí Muchas gracias Por tenerme así Venga Adiós dibujantes Adiós Adiós